Ah, si me gusta men, a ver parán, quiero que me salga arde tu vieja, donde estas? Arde Fisti El mismo El mismo Pero es que te sigo, pero me deberías salir en canales que sigo Pero no me salís, a ver si hago F5 salís en canales que sigo No! Por qué? Creo que te tengo baniado A ver, te voy a dejar de seguir y ahora te sigo de nuevo No, me va a llegar el aviso Bonnie, me voy a Jaiper y voy a ser tu concha de tu madre Anda, es pelotudo de mi carne Ok, para, vamos a tirar ok Mañana sale alto podcast de final stage Sí, 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 stage Pero hoy le toca, ah bueno, después pongo eso, no importa Opo, le toca y toca A ver, mañana, mañana se viene bueno Moleán es lo bueno, esto es la mierda Jajaja Hoy de noche de la mejor radio de hay de chicas De Funas del mundo Y perdón que es la única porque si no nos quedamos sin trabajo Radio Funa con el único e inigualable Dios del Páltano, arroba ardefisti. Ahí se culó el odio. Se culió a su hijo de puta. Mientras llega la gente, me estoy preguntando la siguiente cosa. ¿Quién? Primero, ¿cómo podéis ser tan odiados por internet? Y segundo, ¿quién otro se equipara en odio? Dalas. ¿De qué le hablamos? ¿Dalas? De Yandere Dev. Ah, es el tipo que habla como niño teniendo como 30 años. Ay, men, se parece mucho a Yandere Dev si lo digo así. ¿Hablamos de Yandere Dev o del otro? Men, pueden ser los dos. Ah, es que antes ponía tu voz de mujer porque llegue gente. Alguien igual de fundable, ¿no estaba ese pelotudo que era un gringo que lo bañaron de Japón por ser pelotudo por lo del Bosque de los Suicidios? Ah, el Jake Paul. Ese. Supuestamente fue al Bosque de los Suicidios, estaba grabando y es como, men, aquí en este bosque se mata gente. Oh, Dios mío, un muerto. Oh, my God, ¿cómo es posible? En el Bosque de los Suicidios, ¡ay, mi Dios! Un muerto. Y bueno, el Bosque de los Suicidios es irrespetuoso, puedes crear el cadáver y grabarlo y toda la porquería de eso. Sí, ese tipo de cosas, igual y no. Es como, no. ¿Qué equivalente ahí en Latinoamérica? ¡Ah, está Huevito Rey! Estrella musical. ¡Ah, pero huevito Rey! No está ese... ¿Cómo se llama? Ese señor que apenas tiene poder... Piñera. Sí, creo que ese. Sí. No lo conoce nadie ese. Ah, pero no tiene una caja con mercadería, así que me vendí. Lo compró. Buena vos, Gendal, dice. Aquí acampando desde cinco días, está un poquito curado también. Bienvenido, Gendal. Así me gusta, la funa del día anterior. Ah, yo dije, che, ¿cómo saben el tema? Abajo lo dice la concha, lo dice en el mismo video. Ya no dice que les vayas para pedo, dice. Cuatro, encima. Las pone ahora en letras romanas, esperá que lleguemos al seis, ni se va a acordar de cómo era, y más vamos a dar números normales. Después del seis cagué porque aprendimos Rocky nomás. Y ya está, hasta ahí llega. No te metas con los espectadores de Rd50, saben leer. O sea, que al seis le vayas a poner balboa. ¿Está el Wankaman? Buena Wankaman, ¿cómo estáis? Buena, bueno. Bueno, y te hablemos del inteligente chiste del Wankaman. No te voy a mentir, no lo entendí. No te voy a mentir, no lo entendí. Y el siete le pone script, y el ocho le pone script 2. Y sí, no sé cómo el que le está haciendo, pero creo. Ay, pero... De ahí viene el nuevo. En el siete funamos al Horny, ojalá. Ojalá lo funemos. Y justo en el siete. Men, pero estamos esperando. ¿Sí, en el siete? No, en el ocho. Yo soy el ocho. Men, yo... Rangu tiene un chiste con un siete, yo tengo un chiste con un ocho. Oh, el Rangu argentino es real, men. Denme dinero, soy vidente. Ah, lo estoy diciendo todo. ¿Y cuál es el chiste del ocho? Sí, sí, sí. El chiste del ocho es el de los ocho. Y el chavo. Ah, cierto. Los ocho. Código feliz. Se está 360 en la tienda de... Boludo, dice que el parche lo dijera. Fue buenísimo. Qué buen tweet. De hecho, voy a ir a verlo en el parche. Buenas, secro. A ver, ¿cuántos somos? No voy a decir que va. Eh, nadar. Eso siempre está en todos los fanartos. Eh, ah, sí, esa es la cagada. No, a perse que en el secro, boludo, es el secro. Bah, terrible. Veiciada me tiraron. ¿Sabéis cuál es mi problema? Digo, cuando llegamos a cierto número, empezamos con el tema. Y yo siempre hago la misma, guapesco el chat en ventana aparte, emergente. Y no sé cuántos somos, güey. ¿Cómo son, chico? No. Eh, para mí el truco es a los 15 minutos. Si ponen 10 minutos más... Ay, no puedo... Es que la pre... Ah, quiero decir la cosa ahora. No, no, no. Está muy bueno. No, no, no. 10 minutos. No, por eso está bueno. Y hay que esperar. Ven, nosotros tenemos un producto. Y nuestro producto lo tenemos que vender. No se lo vamos a vender a dos, boludos. Se lo vamos a vender a 20, boludos. Mínimo. Acá nosotros tenemos estándares. Acá la gente nos tiene que... Quieren consumir, tienen que pagar. Y como los hijos de puta no están pagando realmente, bueno, al menos que sean muchos hijos de puta. Y ya está. No, 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 Fluffy, acá. Si yo no te manejo. ¿No ves que acá el que sabe economía soy argentino? ¿No ves? Tomás como... Obvio, obvio. Esta es la dinámica. Yo soy LIDL, tú eres el producer. Exactamente. Y ya saben lo que pasa en los Taujin. Exacto, te hacen en ETR. Ay, ahora no. Ay, pero no eso, Taujin. Tupico Semer tiene una P. Y P es bichula, ¿verdad? Un saludo que están llegando, un saludo al Secron94, un saludo al Valdalo, a leer como una vez. Jorri lentamente, transformándolos en Rango, es la cosa más hermosa y al mismo tiempo más turbia. Sí. Poco a poco se estábola el tiempo. ¿Cuándo te hace el corto y pelado? Ah, che, ¿quién es el fan de Idolmaster? El Parche, ¿no? Sí. Sí. Ah, porque, miren, llegó el momento en el que desinstalé Sombra Verga, y ahora tengo como 15 GB de disponibles en mi celular. O sea, ¿cómo te digo que están todos japonés? Bueno, ven, es tu juego de Idol, yo vengo a ver ojetes y lolis, no vengo a leer cosas, pero quizás... Ni siquiera los menús están traducidos. No hace falta. Es que es muy incómodo igual jugar eso cuando está toda la interfaz en japonés. No sé, algo quiero jugar, no sé qué jugar. Y no quiero jugar Fate, no voy a jugar Fate, alejense de esta mierda de mí. Vamos, juega Fate. Hay eventos de trajes de baño. Un gachat. De hecho, ahora sería el mejor momento porque, bueno, te perdiste el evento de aniversario donde regalaron muchas cosas, pero ahora está el evento de verano rerrón y después viene el evento de verano de este año. Mucho ojeto y mucho traje de baño. ¿Cuánto verano? Ay, pero ninguno está todo el box. Ay, pero puede haber lolis, quizás. Mira el maracu... Sí, hay lolis. Fate tiene buenas lolis. Sí, Fate tiene buenas lolis. El mensaje de Radio FUNA. Aquí no estamos promoviendo el sexo con menores de edad porque eso es malo. No, no. Al contrario, Fate promovó, ¿no? Así tenemos para tener trabajo, ven. Alguien tiene que ser funado. Bueno, Horny. Son las 4 de la mañana. Por ahí que te funen. Alguien tiene que darles trabajo a los otros. Bueno, obvio. Hay que escuchar la ruche ahí. Es como la gran... Bueno, si a los 30 no tenemos nadie, uno se transforma en mujer y se hace la waifu del otro. Obvio. El contrato lo dice. A ver. El contrato lo dice, está ahí, ¿eh? Bueno, Hunter. Esto es muy mal. Bueno, Hunter. Hunter, trae a Jime, ¿eh? Ay, que vengan a Jime. Te refiero un tema de mierda. Pero es Hunter, que en 6 años cumplo a Trista. ¿Qué? A todo esto, Fluffy, ¿no tenés el programa para hablar como Daddy Yankee? Ah, ese no tengo, pero mira. Tendré que conectar LFL Studio al OBS y me voy a la mierda y todo eso. Bueno, Modereki. Buena, Modereki. Bienvenido, compadre. El Modereki, bien, ¿quién era? A ver, no, ese era el nombre. Pensé que el Modereki se suscribió y el OBS de mierda no me avisó. Pero fue ahora, ¿no? No, fue en una transmisión pasada. O creo que fue en radio, fue en la parte 1. Hoy, ¿te acordáis de la parte 1? Sí, ven, el Riemann, me acuerdo. No puedo creer que el Riemann es eso. Pero vamos a jugar al Modereki. Bravo, bravo. Espera, ¿le mandaron la foto? No te la mando, cabrón. No queremos ser pesados. No, no queremos ser furados. Todo fue mal. Cuidado que se acerca el Riemann. La otra vez el Megatrash me dijo que apareció en su stream. Y es como, puta, del Megatrash al Megajon hay un paso, ¿eh? Así que... Obvio. Ahí me das cuantas letras, no más de diferencia. Hablando de... Hablando de Megatrash... Hablando del Megatrash... Pero igual lo voy a decir. Hablando del Megatrash, mañana vuelve el mejor podcast de todo el mundo mundial. El Dale Color. El Dale Color. No, el Dale Color no lo ven. Mañana no hay capítulos, no hay más capítulos. Si hay cuarentena no existe el Dale Color. Se odian, se pelearon, son los Beatles. Eso es verdad. Pero lo que no se crearon... Eh... Son el Jorge y el Megatrash que vamos a hacer de Final Stage mañana a las 10 de la noche en Argentina. 9 de la noche en Chilote. Pasen a ver. Hermosos. Va a ser mi canal. Va a estar en todos lados publicitados. Síganme en Twitter. Ah, y lo queremos hacer. Cierto. El poder a que preguntan. Es verdad que Rivenche y Gay siempre tuve esa duda. De Final Stage. Mañana lo vamos a discutir. Vale, lo vamos a discutir. Sí, sí, sí. O en Radio Funa 5. Tres horas para discutir. Pero ¿por qué te olvidamos en Radio Funa? Total. Wow, chabón. Pero Modernaken tiró una pregunta tipo muy 2010. Creo yo. Te creo que en ese momento hagas esa pregunta. ¿Y ahora? Sí, pero no hace... Años atrás ya dijo que sí. Y mostró a su pareja y todo. Sí, qué envidia. Banda lo dijo. Sí, yo creo haber leído un tweet. En el que... En el que dijo... Sí. Eh, incluso en un video. Solo eso. Un tweet puso. Sí. Sí. Y ya está. Al aire. Y punto. Se terminó. Y bueno, a ver. Y nadie más pronto. Tampoco es como que... No sé, debe haber gente muy al pedo. Porque es como, a ver. Es un señor que juega en juegos de Nintendo y dice... Concha, ¿vos...? ¿Por qué querés saber tu sexualidad? Te chupa un huevo. Tipo, hay gente muy al pedo. No lo sé, Jorni. ¿Por qué querías saber todo el caguin de Bardock? Puta. Mira, lo del Bardock fue distinto. ¿Por qué te lairé? ¿Por qué te crees página del Watton Cero? Ah, buenísimo, buenísimo. Porque la diferencia es que... Con el Watton Cero y Bardock pasó un quilombo. Y hubieron teorías. Y Jorni quería constatar esas teorías y le gusta el chisme. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Espérate, ¿qué pasó entre el Watton Cero y Bardock? Que te me perdí. ¿Se comieron? ¿Y cómo entra el ribecho ahí? Bueno, el Revenge conoció al Bardock. Oh no, y por enda Cero seguramente. Ah, conchetubare. Ay no. Bueno, a la gente le gusta el caguin. A mí no, pero hay que hacer pega. Y esto es lo que me ha de comer todos los días. La radio funa. Sí, desde que Buñuel dale color, men. Esto es todo lo que queda para el floppy. Así que hay que quererlo, hay que amarlo. Igual podría, no sé, jugar algo ahora. Un videojuego. Recuerdo que Twitch eran videojuegos y no eran minas con teta y hablar de caguin. ¿Y monas chinas cuando juego? Ah, también. No, eso ahora es de YouTube. Hablando de eso, alcanzaron a ver ese trailer de ese juego FMV que es de Gamer Girl. Ah, Gamer Girl. Que era el moderador de un streamer. Sí. Gamer Girl se llama. Lo vi por Twitter, obviamente. No, lo vi por Sony. No, pero... Sí, en Twitter. Sí, porque después borraron el trailer después y luego subieron el trailer de nuevo. Pero sin opción de comentario ni like, dislike. ¿Qué? No, es mentira eso. ¿No era una joda? No es una joda. Parecía bien ser el proyecto. ¿Gamer Girl? Sí. Gamer Girl, sí. Sí. Fue hoy día en la mañana. Sim Simulator. Gamer Girl trailer. Sí, básicamente. Mira, ¿cómo te lo digo? Sí, lo ves en el trailer y dije, brr. ¿Cómo te lo digo? Mi mundo era mejor cuando no sabía que existía esa mierda, así que voy a seguir haciendo como que no existe. Igual, igual... Calmado, calmado. A la mañana. Tipo, o sea, vi que estaba. No olvidé el trailer, pero dijo, ah, esto debe ser una joda. Porque, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué es esta, güey? Pero igual penca porque ya lo sacaron por el concepto. El concepto es bien estúpido. Todo lo que envuelve ese juego, el concepto, el nombre, su esencia es estúpido. Pero hacer un FMV igual es una paja grande, pues, güey. O sea, estáis haciendo una película, una película interactiva. Sí, eso. No, el chiste fue la polémica que hubo en la mañana, que fue que, no, qué horrible este juego. Se nota que lo escribió la pura hombre y toda la cuestión. Después especificaron que el juego lo había hecho. La tipa que aparece ahí como el streamer, improvisó básicamente la mayoría de las cosas. Ella fue la que hizo la juega sin orden de nada. Y la mayoría de la gente trabajando en ese estudio son mujeres. Así que... Ya, pero al final se convierte en un horror o qué, güey. Sí, y la idea... Y me ha dicho que la idea del juego es mostrar la toxicidad que ocurre en el anonimato y... Ay, o sea, internet es malo. ¿Qué vemos internet para mostrar lo malo que es internet? Exactamente. La guay estúpida. Igual ya hablamos de que el internet viejo ya murió, pero... Restringirlo aún más y promover aún más la restricción de un internet ya restringido es estúpido. Sí. Pero entonces en síntesis no era una broma esto. Igual, salió justo en el momento en el que están hueleando a los... ¿Qué? O lo siento. Al final parece una historia re de... El ex novio re saico... Y entre metos burro... ¿Qué juega es esto? ¿Ustedes conocen el juego que es como de este tipo, de este estilo, pero es de un chabón que te enseña a levantar minas? ¿Ah, sí? ¿Se lo conozco? Igual me parece... Igual me parece... Me parece... Peor. Parece que es el mismo estudio. Parece que es el mismo estudio. Pero la diferencia es que ese no era serio, era gracioso. Exacto. Exacto. No, el primero era serio, y después todos dijeron que era como el hoyo, y dijo, ah, bueno, entonces el segundo va a ser como la mierda. Y fue chistoso. Y el segundo fue el mejor juego del mundo. ¿Qué será? Todo lo que elegí ahí era muy exagerado. Y era puro chispostil. Así me gusta, ven. Este es el juego que yo quiero jugar. Pero bueno, gente, ya son las... Pasaron los 15 minutos, así que podemos desbloquear el tema. A ver, es la tienda. Son 16 personas. Chúbalo antes de ir. Son 16 personas, así que sí, está bien. Ahora, sigamos con esto, sigamos con esto que está bueno. Por lo menos el tipo aprendió la idea de que su concepto era imbécil y lo ocupó más como un juego, más que un Agustín de Seducción. Mierda. Exacto. El concepto es una pelotudez y si yo quiero que alguien me enseñe a chabullar minas, no sé, le pregunto al que se levanta a todas las pibas que conozco, todos conocemos uno de esos. A veces es horny, ¿verdad? Sí. Me dijiste eso, justo llegó el Macer. ¿Viste? Ahí lo traigo, eh. Así, así la tengo. Ahí el Macer muéstranos las técnicas de Seducción. Mira, primero pasa ahí el perrito a las 3 de la mañana. Eso las huele locas, chabón. O sea, Milhouse lo hace. Y todos sabemos que todo sale bien a Milhouse. Sí. Nadie quiere a Milhouse. Milhouse se comió a la novia de Bart y se comió a Lisa y hasta Homero. ¿Estamos hablando de Bart? De Milhouse. ¿Está en Super Seducer 2? Sí, estamos hablando de... Ah, así se llamaba Super Seducer. Por el nuevo Gamer Girl. Que no sé ustedes, pero me parece que vamos a tener que hacer un streaming de eso con Fluffy. Por medios investigativos, ¿no? Para ver qué onda cuando salga ese juego, Fluffy. Pero men, tenís que meterte en las patas de un simp. Qué asco, hermano. Te imagínate ser un simp la hueá más baja en la escala humana. Ah, pero si fuera morador de una VTuber. Deme Dios. Ahí salió el nuevo video de la VTuber. Ahí toma mi dinero. Corone, te di mi 10% de la VTuber. Voy a esperar la secuela aún en Gamer Girl 2 Virtual Edition. Yo te diría que hay que jugarlo. Championship Edition. Es que para eso jugamos el otro. Sí, tenés que ser el sustituto de Yaku. Para eso lo hacemos de verdad, boludo. Busquemos una Gamer Guerra ahora. Y vamos a... La simpiamos y vemos lo que pasa. Listo, saque. Ok, que venga la Jime. No, amor. ¿Quieres conseguir dinero gratis? Sim Simulator. ¿Qué pasa? ¿Dinero gratis? ¡Aaah! ¡El 10%! Ya está, gente. Tenemos mujer. Ahora quiero que compartan este capítulo de Radio Fura diciendo ¡Hay una mujer! ¡Hay una mujer con Chituare! ¡Sabe my name! ¡Una en vivo! ¡Una en vivo! Por cada dólar y cada suscripción, Jime va a decir su nombre. ¡Qué oferta! Pero hay que suscribirse ahora. Todos los follow y todas las suscripciones acá. Los bits también cuentan. Sí, pero tiene excepción. Antes de seguir vamos a saludar a toda la gente que ha llegado. No, no, no. ¿Tiene todos los fans? Todos los fans. Un saludo al parche, al Hunter Negro, al Herculazo, a Guasirnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es magia. Los indie horror me los ven tanto, ven si está la tecla y explota todo. Con la tecla y se olvidan de que los juegos son una mierda. Bueno, la gente se olvida que los juegos son una mierda. Y que duran 10 minutos. Ya voy a jugar off. Y eso va a estar un poco bueno, creo. ¿Qué otro juego FMV había? Yo recuerdo que había uno que se llamaba Her Story. Que era como... ¿Cómo se llama? Interrogaban a una mina. ¿Y ese era el juego? Sí, full motion video. Ah, sí. ¿Para cuándo más father, Jorni? Conchet, guay, no. Mira, mira, eres una loli con motosierro. Ay, qué bueno. No puede salir mal eso. ¿Verdad? Y el papá está loco. ¿Era Aitor? Me lo puedo imaginar. ¿Está loco o enojado? Depende del contexto. Sí, depende. No está. Ay, a ver. Puse FMV Games y no me sale nada bueno. A ver, ¿puedo poner FMV Porn Game? ¿El de Preachon Quest era FMV o no? Ah, no, era una novela visual de mierda. Ah, bueno. Me salió... Ah, guate. Los ads porno de Life is Strange. Así me gusta ese petardo. Un momento. ¿Qué? El de Life is Strange. El programador que no tiene adblock. El de Life is Strange. ¿Se me ha hecho programador que... Eh... Sí, Keke, sí. Definitivamente. Nada en el curso de Games. Lolicon 3D animation Es como bueno Bueno, pasa la falsa Pásalo todo para acá nomás Si ustedes fueran a hacer un videojuego sería mejor programado que el Yandere Mira, no sé programar, pero sí Yo sé programar Sé programar y sí Es que directamente el código es malísimo Hay algunos ejemplos acá en los que son puros esto mismo Voy a bajar la imagen A ver, postrame que yo te lo traduzco Acuérdate del cepillo de dientes El cepillo de dientes Pero esto es básicamente todo el código Está muy poco optimizado ¿Y sabes lo que pasó? No, esos personalizados para el hurling ¡Coche, chumare! Pará, ponelo más fuerte, pelotudo Más, digo, más grande Momento más fuerte, guanculeado Ponelo más fuerte Ponelo más fuerte, hijo de puta Mira, yo no soy programador Pero creo que llenar todo el código de ELSEIF Es básicamente que chequea muchas cosas por segundo Es así, ¿cierto? No, pero es que incluso Chequea mal Ese es el problema Que tiene que chequear todo Pero es que incluso, ya, digamos que sí Digamos que esa parte la dejó así y funciona Pero es que todo su código se basa en eso Es como el Pokémon de gameplay Tiene que chequear con Mil personajes a la vez Con ese mismo código Causa a que todo se vaya a la mierda Ay, es que ¿Sabes lo que pasa? Se ve ahí Eh... En ELIF, en la cláusula, viste Bueno, si tenés un... Si te ven con un cuerpo Y acá te dice Si el testigo es igual No, si Si te vieron con Wayphone and Blood and Insanity Eso es un string Está comparando strings Para hacer cosas ¡No podés hacer eso! ¡Conchetubanes! ¿Y los strings para qué son entonces? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Los strings son textos Es como... Es una cadena de texto, ¿no? Entonces Si vos vas a comparar por una cadena de texto Siempre es re ineficiente Porque la cadena de texto te puede llegar Con mayúsculas, con milúsculas Malhecho, bla, como el orto Vos generalmente tenés algo que sea inteligente A lo cual le decís Che, cosa inteligente que no sé que sos Hacé lo que tenés que hacer Que en este caso veo que es Hacer un game over Por una causa distinta Entonces El objeto inteligente A veces va a ser Una causa del tipo A Y en este caso Lude Una causa del tipo B En este caso Blood Y así Y te evitas todos estos zips Pero... No, 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 qué asco Creo que Otro de los problemas que tienes De ese código Es que Tiene Creo que solo tiene Tiene una página De como mil Dos mil líneas Y eso no se hace, amigo No, no Tiene un God Object Por así decirlo No puede ser Una cosa gigante Hizo todo en el main, man Hizo todo en el main El perro culiano Podés hacer todo en el main Conchet Vale Ponte el código Para que se produzcan los eventos De los tres más horas más ¿Cómo es? Yo qué sé Buena pregunta ¿Cómo sería los tres? ¿A qué te referís con los tres eventos? Porque a ver... ¿Cuál es tres eventos? Porque está el evento de... ¿Se acaba el tiempo? Supongo Supongo Porque si fuera los tres días Yo lo veo algo así como que Está siempre corriendo Siempre hay un timer ¿No? Por día Cada día tiene ciertas horas Y cuando se acaba ese timer Se fija ¿En qué día estoy? Estoy en el uno, por ejemplo Bueno, pasás al dos Che, día Pasa al siguiente Pasás al siguiente Y el tercero se fija Che, ganaste el juego No, bueno, reinicio Y así Yo haría algo así, supongo Eso me recuerda a una crítica Que leí hace mucho Que decía A ver, el if Es como la mierda Porque hace mucho chequear al mismo tiempo Y básicamente Tenéis que hacer como Case En lugar de if No sé para qué es el case Que hace como un chequeo Case Es un multi-if Literalmente En vez de hacer un if-elf-if-if-if-if-if-if-if-if-if Haces un case que diga Bueno Case es esta cosa Que en este caso es vez que vos tenés Dis.witnessed Y lo va comparando con algo En ochenta veces Ya Entonces vos harías algo así como Case Ojalá fuera en ochenta Y abajo vas tirando Los posibles valores que puede tener Dis.witnessed Entonces vos tendrías Wapen and Blood No sé cuánto Haces esto Wapen and Blood Haces esto Wapen and Insanity Haces esto Y así Solo que Es un poco más prolijo Pero aún así Usar case Sigue siendo una verga Para este caso Porque es como Que vas a tener un case enorme boludo Pero no es más corto Que hacer puro celsif Es No es más corto Es más legible Y Mucho mejor para la Eh ¿Cómo se llama? Para la performance del juego Si lo es Porque al final Se reduce a dos cosas Uno Que sea más Que tenga más performance O sea no sea tan paja Para el juego chigar tantas veces Y tenga más framerate Porque esa igual debe andar Como a tres FPS Y le estoy siendo generoso Y también Que no sea paja Para ti escribirlo Y podáis terminar el puto juego Ya han pasado seis años También Y que no sea paja No pero que Porque vos imaginate Si ahora de la nada Ah eh Hay ocho tipos Porque ahí dice Wapen Imaginate que él ahora Quiere hacer cosas específicas Para cada tipo de Wapen Tenés que borrar donde dice Wapen Y cambiarlo por el tipo específico del Wapen Para tirar un ejemplo Alta pasta Y esta es solamente una función Que es interactuar con testigos O algo así Si Eh Es algo de Si Si Dice Iftis.teacher No sé que es tis No sé a qué se refiere por tis Pero tis ¿No es el self de un objeto? Porque si está usando objetos Si esto es objetos Y está haciendo ifs Te tengo muy malas noticias Te tengo muy muy malas noticias Lo digo Farni como docente de programación Y Macer como ex docente de programación Hola Eh El honte negra y el Incluso puso Judoboot Me reprobaron para hacer eso Para hacer todo en el main No se hace todo en el main No se hace todo en el main gente Por favor eh Ay pero entonces ¿Qué tal Mace? El main es principal Por eso ves ¿No es mejor tener una clase de puros game over Y mandarlo a llamar? Eh Si A ver Realmente en este caso Eh Vos deberías tener un objeto Eh Por cada cosa rara Bueno en realidad Tendrías que tener clase Tendrías que dividir esto El diseño del juego es una verga Si 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 Por eso estaba hablando de esto Pero es que Pero es que Mira lo peor es que YandereDev Le pasaron un programador Para que le dijera Oye cachai que arreglar esta mierda Y cuando empezó a arreglarlo El jugador le dijo No ¿Sabes que? No me gusta que toquen mi código Así que el jugador lo echó Echado De hecho Pasó dos veces Porque hubo gente El tipo recibió mucha ayuda gratis Mucha gente estuvo de voluntaria para ayudarlo Y también como que No se metan con mi código Y el otro fue el problema que tuvo con TinyBuild Que era el publisher que se haya ganado Y básicamente el publisher le decía Ya obviamente te vamos a publicar el juego Vamos a asegurarnos de que Se pueda ver en Twitch también Porque tuvo ese problema con Twitch Y más importante Vamos a mandar gente para que te ayude A sacar el puto juego al finpum Y la ayuda según él era un programador Que al final según él le cagó el código Pero el código era tan malo Que probablemente se lo intentó arreglar Y aquí viene lo chistoso Cuando él dijo Quiero cortar el contrato TinyBuild le dijo Bueno perfecto Pero el contrato dice que Tenés que pagarnos todo lo que invertimos en tu juego Y le pagamos 30.000 dólares al tipo Para que te arreglara el código Y le bebió 30.000 dólares Hasta que al final el tipo le dijo Sabes que Mucha gente me sigue en redes sociales Y si me vaya a cobrar toda esa plata Voy a decir que se vayan en contra tuya Y el tipo dijo Bueno ya que paja eso Y aparte ni un montón de mierda No lo vaya a pagar igual Mi parte favorita Mi parte favorita del código Es que siempre le dicen No pero que Por ejemplo pone un switch Y el guan dice No Pero eso no es más efectivo que mi código Además ya lo hice Entonces Tú cuando revisás su código Tiene Una línea Que es un switch Para decir Ya lo hice Y todos los demás son if Ahí está Hijo de puta Hijo de puta Pero hablamos de los case Y hablamos de los case ¿Qué hace el switch? El switch es el case Es el case Es lo mismo Es el case El tema es que el switch Se llama switch El coso ¿Ya? ¿Cómo se le dice? ¿Cuenta con funciones? ¿Cuenta con funciones? ¿Macer? ¡Chucha ya! No trabajé en Macer Cuenta como Sí, vale, ven Tranquilo eh El switch es Eh Si es parte del statement del case Al revés El case es parte del statement del case Si Del switch Del switch El switch nombre Key y la cotas Y el case son los distintos casos que tenés El case es parte del switch Si El switch tiene la condición Y cada case Es el valor que puede llegar a tomar esa condición Ya Pero estás en objetos En objetos no necesitas Preguntar Eh Que es En lo que vos tenés Vos le tenés que decir a la cosa Hacé esto Y la cosa que te va a tocar siempre es distinta Entonces la cosa siempre va a saber que hacer Y no tenés que preguntar Che, bueno Si sos este tipo de cosas Hacé esto No, no, no Vos le tenés que ¿Cosa? ¿Qué? Hacé esto Y la cosa dice Uy, ¿Cómo hago esto? Ah, yo lo hago de esta forma Por más que hayan muchos Eh Eh Muchas cosas distintas Que eso es lo que está pasando acá Hay muchas formas de las que te puede Eh Atestiguar un profesor Esto es lo que estoy viendo Un profesor puede ver que vos Estás haciendo algo malo Cuando Pa, 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 pa Entonces eso está mal Eso está mal Debería tener un estado el profesor En el cual Cada vez que te vea con algo Cambia ese estado Y dado ese estado Ahí pones esta mierda de Ah, claro O sea Si tenía un cuerpo encima Tu estado pasa sospechoso Algo así, ¿cierto? Eh, no El estado del profesor Es que son dos tipos de estados distintos Por así decirlo Porque vos, tipo Están Uno lo podés confundir Por ejemplo El estado de Ay, tengo hambre Ay, estoy cansado Eso es un estado, ¿no? Sí Pero los objetos pueden tener estados Que lo que hacen es cambiar su comportamiento Entonces Mi profesor Está en estado Ah, no sospecho de nadie Porque estoy tranqui Pero si hago contacto con Eh, guacha En este estado Por ejemplo Yander en estado Tengo un cuchillo Paso de estar en estado Tranqui A estado Uh, la guacha esta No va a romper el objeto Vamos a llamar a la policía No sé si Es que eso es lo mismo que estoy diciendo yo Pero de otra manera Por ejemplo Tener un objeto Como un cuchillo O un cadáver encima Cambia tu estado De normal a sospechoso Y si cualquier NPC te ve A ti Mientras estés sospechoso Va a reaccionar Exacto Y acá lo que está haciendo es Bueno, si el profe te ve Y lo que ve es Esto, esto Si lo que ves es esto Hace esto Si lo que ves es esto Hace esto Si lo que ves es esto ¿Entendés? Cuando lo que debería hacer es Si el profe te ve No Fijate que tenés Y en base a lo que vos tenés El profe va a reaccionar Y ahí va a ser el chequeo En ese caso En lugar de cada segundo, ¿cierto? Y solo vas a chequear una cosa Que es exactamente La cosa que el otro tiene Porque vos le vas a preguntar al otro Che, vos que tenés Y el te va a decir esto Y vos al objeto le decís Che, cosa Bueno, ayúdame a reaccionar ¿Qué hago? Y la cosa va a decir Reacciona así Y ya está, vos solo preguntás ¿Qué tengo que hacer? No, quién sos Y en base a quién sos ¿Qué tenés que hacer? Porque entre más cosas haya Tenés que agregar mas ifs Pero de la otra forma Entre más cosas haya Solo tenés que agregar esas cosas Y nada más Estamos hablando meramente De testigos Y un testigo, vos De un testigo Porque estoy seguro Que esta misma lógica La tienen que hacer Otro tipo de estudiantes Y estoy seguro Que es un copypaste Y si la gracia es que sea Una escuela llena de NPCs Entonces la voy a de verdad Injugable, vos 100% seguro Que es un copypaste Y el problema Del framerate del juego Va de que hay 15 personas Pasando por un if De 20.000 cáusulas Para saber qué es lo que tienen que hacer Todo el rato Y eso está mal Y esta es la diferencia El game que se está moviendo El juego Puedo hacer un juego Que funcione Yandere Simulator Y puedo hacer un juego Que corra bien Eh, que juego está bien optimizado Eh, Batman Arkham Asylum Si, ese juego está bueno No, Arkham City Ese, ese está bien optimizado Calmado que hay uno que crashea mucho No, ese es el Arkham Knight El Arkham Knight Ese no, ese no Caca, caca, caca El Arkham City sí El Arkham Knight no Fue en Arkham City ¿Sabes qué juego crashea mucho igual? Persona 4 Golden para PC Persona 4 Golden conchetumare ¿Cómo haces crashear un juego de 2002? Digo, de hace 12 años De 2008, bludo Porque los japones no saben hacer puertos para PC De hecho les da paja programar para PC Se acostumbraron mucho a consolas No sé si tendrá que ver con el developer kit o algo así Pero lo que es PC PC les da paja Les da mucha paja hacer un port para eso Eso no es verdad No creo ni imaginarme cómo está el catering entonces La cagó, men Pero hasta que no saquen el full body Yo no voy a jugar ese juego Yo quiero la experiencia a full Y si me quiero coger al trapito Me cojo al trapito De hecho es raro porque Dark Souls lo portieron a PC Porque tuvo demasiado éxito Y fue como, bueno, vamos a perder plata si no porteamos Dark Souls a PC Y lo hicieron con tanta paja Y un puro tipo No, fue como un equipo creo Fue un puro tipo cuando hizo el DSFIT Creo que fue uno solo Y fue muy rápido Demasiado rápido Fue como, este juego tiene problemas de framerate De compatibilidad y online Y vamos a tirar esto y listo Listo Ves eso que estaba en true Bueno, ponerlo en false Pum, subió a 30 FPS Fue como las semanas Horrible 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 Lo que dijo el gente negro del Igual lo entendería Volviendo a gender Igual lo entendería si lo hizo en sus primeros años de programación Ya, pero estamos hablando de que el Elgo no se detuvo a cambiar eso en 8 años No podés No podés O sea, esta es la cagada de programar un juego Tienes que programarlo Bien Y si algo O sea, si algo Es como bueno Ahora esto funciona ¿No? Y pasaron dos años Y te diste cuenta que hiciste con las patas Tenés que agarrar y hacerlo bien Para que tu juego corra bien Y que venga otro programador a ayudarte Lea el código Y diga Ah, esto hace esto Porque yo veo esto Y le digo Amigo Tu juego hay que hacerlo desde cero Porque el juego hay que hacerlo desde cero 100% Y en lugar de eso Mandó a la mierda a los programadores Y que hizo Fue poniendo mods de a poco De nuevo De cosas que actualmente están out there O sea, que están Que están pasadas de moda y Estoy seguro que tiene un mod Todavía tiene el mod de chinguekin ok Que suena el opening El opening Y todos los personas que son muy gigantes O el modo kick on El juego todavía no tiene La cabeza y los brazos El juego todavía no tiene El primer rival El juego no tiene un loop jugable Ah, exacto Exacto Ah, pero Pero pir no Ah, pero mod de sans Tirititititit De hecho tiene un modo que es DDR Que es, se pone una máquina, jugaya estepanía, y el personaje en lugar de bailar, como que las piernas se mueven, pero la cadera no se mueve, entonces te estás fracturando muchas veces al mismo tiempo. Pará, pará. DDR y Yandere Simulator, tengo que ver eso. Ah, acá lo estoy viendo, a ver. Es algo muy raro. Aparte, un equipo o un tipo se había ofrecido a hacer un spin-off del juego, y le dijeron sí, sí, dale. Y cuando tuvo el publisher, le dijeron, no, men, esa hueá va a ser ilegal y tiene que pagar el tipo. Ya le tuvo que decir que parar a hacer el spin-off y después se salió del publisher, y se perdió todo el progreso. La cocha de tu padre en el DDR de verdad solo mueve las piernas. Sí, solo mueve las piernas. Solo se mueven las piernas, nada más. Y como el pico se mueven, eh. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esas cosas en lugar de la rival? En vez de terminar el juego. Mira, comparé estos movimientos del DDR y de Yandere Dev, con un juego de como 10 años más viejo que el Space Channel 5. ¿Space cómo? El Space Channel 5. Ah, el de SEGA. Sí, el de SEGA, ¿no? Sí, el de SEGA, sí, pues. Bueno, le sobró tanto espacio que pudieron poner a Michael Jackson. No sé, en mi mente no puedo ver a la wea solo moviendo las piernas, así que me estoy imaginando al choche. Está perfecto. Algo así. Igual, medio bien. Es muy fuerte comparar un triple A, boludo, con este juego indie de mierda. Tú lo hiciste recién con el Batman, así que... Ah, bueno, sí. Pero ahí el Batman está bien. Está utilizado. Bueno, Alex, dice, pregunta de qué me he perdido. Mira, recién empezamos realmente, ¿eh? Sí, estamos hablando de lo malo que es el juego. No, ha pasado de lo malo persona que es el Xandere Dev. Sí. Ah, sí. Espera, un momento. El Kixi dijo, ¿y saben que el sujeto amenazó con suicidarse si el sujeto del Loxic no destruye el... Oh, ese es mi favorito. Esa es el lo más moderno de ahora. De nuevo volví a hacer... No, no, no. Mi favorito es el de la Sex Doll. Literalmente. ¿El qué cosa? La Sex Doll es mi arco favorito de Yandere Dev para ahora mismo. Ay, ¿cuál es el arco de Sex Doll? ¿El de My Waifu? Sí, el de My Waifu. Ay, ya cuéntalo, por favor. Hacemos el tiro, es que es muy chistoso eso, wea. A ver. ¿Puedo ir a ver? Dale. No sé cuánta plata se gastó, pero un guapo se compró una Sex Doll. Pero de esas, digo... ¿De esas flotas? Sí. Para, voy a poner Yandere Dev para. Yandere Dev para. Lo publicó así como en un foro de Sex Doll. Y dijo que el guapo se había enamorado tanto de ella, que la había puesto en el juego. Y le puso My Waifu. Ah, mira, acá está. Ah, acá tengo la foto de My Waifu. Para, bueno, de My Waifu era el juego. Le damos a Fluffy, andá poniéndola. Mira, está pasando por el interno. Eh, ponela. Por él, a Fluffy, ponela. Sí, creo que el line me bajé. A ver. My Waifu es real. Entre copias y es real. My Waifu es real, pero... No, no hay ni muerte al hacerlo. No. ¿Qué has con mano? Hice un Prado Switch. Esto lo vamos a cambiar. Qué buen. Ves, no me acuerdo, cualquiera de Helltaker lo hizo el Prado T. ¡Sí! Ahí, ahí hay un ejemplo de Indy. Después Helltaker de la nada. Creo que siendo buen developer podía hacer obras maestras como Kate's Story solamente con pasión y... Y siendo paciente en el desarrollo del juego. ¿Fueron cuánto? ¿Unos 10 años? No, también. 10 años después se lo robe todo, Nicalis. Ah, sí. Conche, tú eres la waifu mala. Ahí pusiste a la waifu. Ah, conche, tú eres esa imagen. No, pero es horrible. ¿Por qué compran la... O sea, ¿se siente bien coger sonas? Eh... ¿Qué pregunta sería? ¿Estás seguro que podés mostrar el icono del personaje ahí arriba a la izquierda? No, muestra un pezón, así que estamos bien. Igual, quería recortarlo, por dudas. Ay, bueno, PG-13. Si apretás Shift, podés sacar. Bueno, sos un pafero de mierda. No sé ni cómo funciona. ¿Qué cosa? Aperto Shift, ¿qué? Apretás Shift y lo moves como si lo fueras a agrandar y se recorta. Apretás Shift. ¿Ah, sí? Y la hace Shift. ¿Ah, sí? ¿Por la que del revent? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, perfecto, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, control, stop. Se tiene que salir verde. ¡Algue! Bueno, ahí está. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flat! ¡Ahí está, Juan! ¡Sí, es perfecto, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, entonces ahí te lo hace el solbón. Ahí tienen que buen arco el de las... Falta el on... Falta el on... Un registro en Hypercam 2. Esto es cuando... Como cuando Leo Rey se puso una puta de portada y a su cara así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, grande cumpleo! ¡Es con Alpo! Gracias, Taser. ¡Qué bueno que está acá! ¡Ay, bienvenido, güey! ¿Necesitamos a alguien como él? ¡Qué regla está acá de stream, güey! ¡Ahí, pero no! ¡Quiero que se vea todo esto, eh! ¡Alt! ¡Bueno, hola, Dase! ¡Listo! ¡No! ¡Listo! Gracias, Taser. ¡Ahí está! ¡We did it! ¡Ah, pero se puede ver mejor! ¡Listo! ¡I decided to name her my waifu! ¡My waifu! ¿Para qué dice? Descripted as kawai... ¡Ay, boludo! ¡Tenés una verga! Lo voy a leer en el mío porque tienes una calidad de mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! El autismo, hermano. El autismo. De verdad, el autismo, conche tu madre. Y eso que yo soy la primera persona que haría un Daushin de Toru y me autoinsertaría. Pero la puta madre, eh. La puta madre. Ah, o sea, el tipo que... ¿La chica sobrepoderosa? Exacto. Ay, no. No, pero ese Bon lo quería hacer capítulo y lo mandaron. Sí, ese señor lo quiso hacer canon. Chocro de un Daushin, estoy bien, ven. Casi toda la serie se trata de cómo él enamora a Bombón. Y cómo... No, cómo Bombón está enamorado de él. Porque es muy bacán. ¿Por qué? Porque es muy bacán. Ahí tenemos un nuevo Daushin. Rittergamer por Bombón. Nuevo TP. ¿Dónde están los artistas acá en el chat? Yo quiero dibujar. Quiero ver un Rittergamer besando a Bombón. Hay que baje. Hay que baje. Yo llevo ya 10 años en Internet y todavía no vi un fanart de HordyCrossToru. No soy forward. ¿Dónde está, gente? ¿Dónde están los fans de Hordy? Tenés que ser famoso. Sí, güey, güey. Me decía que no había de esos pero normales y te sacás la grita. No, sí, men. Espero porque te lo pedí. Con cuidado lindo. Hermoso. No podemos tener... No, no. ¿Hacés comisiones, men? Porque no querés aprender a hablar, men? No hacen cuarentena, chabón. No, quiero tener tableta antes. Una concha, la verdad. Y querés tableta, la puta que este putillo. Exacto. ¿Te compro tabletones, pro tableta, ni nada? La tableta me la iba. El tema es que la tableta a mí la iba a comprar ahora, más o menos. Pero ahora la plata sí se va a la PC. Qué paja, men. ¿Y cuándo la PC? ¿Cuándo la tableta? Estos PCs que son tabletas. Pero mira, 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 mira. Te compré la tableta. Te compré la tableta. Comisione de arte Furry. Y tenía un PC. Gamer. Razer. De lujo. Sobre todo gay. Sobre todo gay. Vale la pena vender... Vale la pena vender tu alma al Furry. Sí. Estoy dispuesto a hacer esto solo por dinero. Vamos, mierda. No. Podcast de cuatro horas. ¿Vale la pena vender tu alma al Furry? Yo digo que sí. Mira. Estoy dispuesto a hacer estos fetiches solo por dinero. Es que mira, entiendo una cosa. El trabajo de por sí es una paja. Por algo es un trabajo. Trabajar en algo artístico no es tan paja. Pero aún así hay cosas que no te gustan. Trabajar haciendo algo que no te gusta. Pero que te paga un sueldo en un día. Por una comisión. ¿Eh? Por estar, no sé, tres días haciendo a... A Tails metiéndole el pico futa a... No sé, weón. ¿Qué auto popular es ahora? Bueno, el Rayo McQueen. Si no sabes qué decir, al Rayo McQueen. Ya fue. Vienen dos referencias. No, fuera de aquí. Kax, que te va a ir para... Patas. Patas. Patas, chau. Patas o como el Catrala, que le hacen dibujar con zapatillas. Verdad, verdad. Sigo sin encender esa mierda. Al Catrala, un partido en la verna, por si no lo conoces. Que dibuja y dibuja bastante bien. ¿Rayo McQueen? Le tiraron comisiones. Y una de las comisiones era un footjob entre dos guachas de Idol Master. No, de Idol Master. No, de Love Live. Y tenía que tener como tres versiones. Creo que una con los pies, una con las medias y una con las zapatillas. Ya, pero eso en el fandom de Love Live es normal. Esa gente es muy rara. ¿Te doy una pregunta? ¿Quién era de Love Live? ¿Quiénes eran? No, no sé. Después te busco el imagen. Es importante. No, pero ¿de qué color es el pelo? ¿De qué color es el pelo? No, te puedo asegurar que no era marido. Pelo largo y negro. Día y Rubislito. Ah, Día. Día. Puede ser, ciertamente. No, digo que no. Día y Rubislito. Tiene que ser la nueva. Creo que encima había un footjob a una cinturonga. Y es como, ¿por qué? ¿Guay? Los fanart de Spider-Man con Elsa. No, Hunter Negro. Los videos que hacen con Spider-Man con Elsa. Eso era culpa de la gente que ocupaba algoritmos para hacer videos para YouTube Kids. Y resultaban huevas muy enfermas. Exactamente. Eran huevas muy enfermas. Los fanart eran de Spider-Man con Lucina. Dile más sentido ahí. Y Elsa con el hueón de los guardianes. ¿Te acordás de esos juegos Flash? Que salieron también para las páginas de niños. Y también eran huevas muy turbias aún. La operación de Elsa. El aborto de Elsa. La operación de dientes de Elsa. No, hay ven. El aborto de Elsa. Ay, la paltera que estaba embarazada. Oh, el pasaje de pinza embarazada. Ah, conchetud. Eso, huev. Ni en Newgrounds se veían huevas tan enfermas. O sea, Newgrounds no era realmente. Era en estas páginas para chicas. Por eso digo, ni en Newgrounds veían huevas tan enfermas. Eran en otras páginas. Ah, de hecho, sí, huev. Y varias veces orientada, niños. Operación de las patas de Elsa embarazada. Exactamente. Esa es la que se está hablando. Operación de las patas de Elsa embarazada. Sí. Elsa, el hijo zombie. Todos vimos ese video de JonTron. Todos vimos ese video de JonTron. Qué asco esa porquería. Su último video sobre videojuegos. Antes era raro buscar tu nombre y te dijiste que ahora no puedes buscar nada de Frozen. Es una ruleta rusa. O es arte y Yuri muy bueno, o es una guaya enferma con Spider-Man y un pal. Pero el rey va a cuen, también, puta. El rey va a cuen. Sí, digamos, huevita rey. Sí, esto es de música. La de Spider-Man y Lucina es un sujeto que hacía modelos 3D de eso. ¿Eh? No te voy a mentir. Sí. O sea, hay cosas más raras en internet, así que... Es que bueno, si estáis aprendiendo a modelar 3D y aprendiste a hacer primero a Elsa y después, o sea, a Lucina y después a Spider-Man. Obviamente, querís chupuster con esos dos, pues. Haciendo un montón de huevos. Ah, sí. El video que mandé la otra vez, pues. Como yo, con estos dos amigos, uno de Mark y uno de Ike. Sí, amigo. Está muy altito. ¿Qué, compadre? Sí. Vamos con Ike, men. Es fanar de Spidey con Ruby Rose. Ven, Ruby Rose está rebuena, men. Yo también daría a fanar con Ruby Rose. Ah, Ruby Rose está buena, pero su serie es una mierda. Esa webserie es en 3D hecha como el pico. Ah, sí. Joder, tranquilo. No lo digas tan fuerte, mire que el Saint está acá al lado. ¡Venga, po! Como esa vez que dije que me caleo había ganado con Joker y era basura, hueón. Y el culiado se metió encima. O la vez que se calentó un montón por el manga de las quintillizas. Ah, no, espera. Eso no lo puedo decir porque... Porque hay que ir mucho bueno que ver esas cosas. Así que no, no puedo mencionarlo. No, cancela dice. Imagínate ver las quintillizas. No, no, no entiendo eso. Así que mejor no. Imagínate ver un manga que no es el de Kaige. Imagínale. No lo van a animar nunca. ¿Entiendes? Ah, bueno. Volviendo con el tema de Jander Eder. Me caigo. Volviendo con Jander Eder. El arco actual, que es el del Opsic. No, estamos en la muñeca. Ah, verdad. En la muñeca. Pero algo más que añadir. ¿Otro arco bueno que tiene Jander Eder? Otro arco bueno que tiene Jander Eder es cuando compró el Reddit. ¿Compró el Reddit? ¿Cómo? ¿Compró un Reddit Gold? ¿Qué? A ver, él tenía... Él tenía... O sea, existía el Reddit de Jander Eder. Y la gente ponía cosas malas de Jander Eder, Víctor. Obviamente. Entonces este one fue y compró el Reddit para poder moderarlo él. Ah, y cualquier persona que dijera algo malo de él, estaba que sé. Sí. Lo ganeaba. Y la manera es que lo hizo es muy como el hoyo. Porque hay screenshots de la conversación de Discord de comprar la bola. Y es como que va y dice, ¿sabes qué? Quiero este Reddit porque es de mi juego. Después dice, te pago mil dólares. ¿Ya sabés qué? Dos mil dólares. Ya, tres mil dólares. Y el otro güey no había mandado ni un mensaje. Y pagó tres mil dólares por el Reddit. Y el güey estaba cagando y pensó que se estaba resistiendo. My server, no. Es como el Fluffy, así. Este podcast literalmente nació así. Fluffy ve algo en Twitter. Yo estoy en mi casa, seguramente viendo porno. Nunca estoy haciendo algo distinto, viendo Lolis. En la nada, el Fluffy ve otro mensaje. Bueno, Jorri, mirá. Funa no era alguien. Sale radio Funa. No le contesto. Cinco minutos después. Contente, hijo de puta. Y ahí digo, ay, bueno. Sale radio. Y acá estamos. Y le dé las 53 páginas. Y ahí le dé las 50 páginas de fondo al cero. Yo creo, eso solamente es más estúpido que haya comprado el Reddit porque se lo hackearon ahora. Y el Reddit de Yandere Simulator no está mojado por él. Lo están haciendo mierda ahora. ¿Cómo tiene que ser? O sea, le lequearon el código. Estuvo en GitHub por un tiempo. Y el Reddit también se lo tomaron. O sea, los 3.000 dólares los perdieron, entonces. Y hablando del Discord. El server de Discord. Ah, esos espíritus. Exacto. El Tiduron, Tignos de Club Penguin. ¿Qué pasa? Seguro que no pensaste que era un juego también. No, no. Todo lo que pasó con Family Guy. Digo, eh, eh, americandale. Ah, Family Guy. Yo tenía mi estrategia en ese. Cierto, Family Guy Online. Fatego. ¿Dónde está este maravilloso gif? Quiera poner este gif en el Discord y te baneaban automáticamente. ¿El que da vuelta? ¿El Khalis? Sí, el Khalis. ¿Dónde está el Khalis? Ah, el Khalis, con sube. Creo que el World Record lo tiene alguien que se puso como nombre en el Discord con Khalis. Y lo ganaron al toque. Literalmente no pasó ni un segundo. Y eso es el World Record. Es el World Record. Porque encima está toda la... Un montón de gente que se comió una pija porque era solo si tenías Nitro. Después solo si te habías suscrito a él. Y es como, ay, no es divertido suscribirse a él para que te banees. Y para que no programe el juego. Y para que no programe el juego, exacto. ¿Estás un Khodinson? ¿Segura maldad? Era esto. ¡Se coja mierda! ¡Ay, cómo se les corta esto! ¡Con alt, ven! ¡Con alt! ¡No es que reemplacer! ¡Ay, pero ponelo bien, pelotodo! ¡Reemplacer anterior por eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tenés que hacer una imagen nueva! ¡Para que no va a tocar! ¡No, ya lo arreglé! ¡Ahí está! ¡No, no voy a estar allí en la puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Este Fluffy no entiende nada! ¡Chabón, no puedo trabajar así! ¡No, no, no! ¡Ay, por favor, por no saber programar y hacer puro el SIFT con el código! ¡No, no, chabón! ¿Pasete, vamos a tener que hacer podcast de VTubers o nada? De 10 horas. Pero estoy seguro que después de sacar el video de la bomba, podría hacer un podcast de VTubers y lo vería mucha gente. O nadie. No hay puta medio. Piensa cuánta gente se levanta a la hora del pico para ver a la Coco haciendo su noticiero de VTubers, güey. Y no le entienden nada. Pero hay que lista de VTubers. Pero, güey, la Coco es la que más le entiendo porque a veces habla inglés. Es que la Coco es gringa. De hecho. ¿Sí, güey? No, bueno. ¿Te hablas Japón? Tiene esa ventaja de que es gringa japonesa, entonces aprendió inglés y después fue a Japón. ¡Ah, coche tu madre! Dijeron, bueno, ahora hablo dos idiomas. Podcast de programación. ¡Bravo! Podcast de programación, no sé cómo funcionaría eso, pero solamente entiendo que el código vale cachampa, el Legendary. Eso es todo lo que tienes que saber. Para la gente global. Podcast de programación, enseñándome, sé, por favor, ayúdame. Estoy echando ese ramo asqueroso. Se es una mierda, punto. Eso es todo lo que tienes que saber. Sí. ¡Correcto! ¿Y ahora qué? Pero si se es una mierda, ¿por qué hay C++, C++, C2 Run, Segato? Que le hicieron menos mierda. Sí, porque le hiciste tan bueno, ¿por qué no hiciste C2? Hay muchos C2, pero ¿qué tengo C4? Debe haber como el 6-8 ya, hasta ahora. Acabo de darme cuenta de ese chiste que hice, sin querer. Dale, men. Me chupa tres pingos, dijo Sonic, el del 3-Sonic 3. No, pero en serio. Me chupa tres pingos. ¿C++ es solamente C mejorado? C es del año la pera. C es del año la pera. Entonces dijeron, oye, esto es una mierda y trabajar con él es odioso. ¿Qué tal si lo mejoramos? C++. O sea, igual debe tener algo para querer mejorar en lugar de irse a otro lenguaje en Cibu. Que cada lenguaje tiene una función y sirve para... Para algo específico, no, para situaciones específicas, entonces es importante que... ¿No puedes sobrevivir con un lenguaje nomás? No, nunca. Lo peor que puedes hacer es casarte con un lenguaje encima. Ni siquiera así yo me caso con... Debe la pichula al macer. ¿HTML? Men, HTML, no es el lenguaje que te parió. Déjate decir eso. ¡No! Ya me lo aprendí. Soy programador. Deciste enojar a los programadores, ¿estás feliz? Sí. Sí. ¿Sabés qué es lo mejor que tiene ese chiste? Que yo no lo entiendo, pero solamente sé que hace enojar al resto. En todo lo que no sé que la gente se enoja. Ah, es como los que los chicos que dicen la palabra con N. Eso. No sé qué significa, pero hace enojar a la gente, así que es gracioso. Esto de la cuarentena es muy F, como dicen la gente joven. Hay un lifehack para la próxima vez que hablen con el Quick. Como él es publicista, para hacer enojar a un publicista tienen que confundir la palabra publicidad con propaganda. Con propaganda. No, no. Siempre funcionan. Yo no soy publicista y yo no sé si me trigueréis igual. Y yo que soy abogado, para hacerme enojar tienen que meterse con una menor y no invitarme. Protesto. Y que no salga la luz, ven, así no podemos hacer radio funa. Es muy importante hacer radio funa, así que si lo van a funar, por favor háganos lo saber. No, para ser nojera el Fluffy. Oye, y es verdad que es como Isotorni. Eso me da rabia porque la respuesta es no y podría hacerlo. No, pero ojalá que lo sea. Básicamente una de las cosas que aprendí en la carrera es que hay dos maneras de ejercer el derecho. De hecho, una es la gringa y otra es la manera que la ocupamos acá, que es la europea. La gringa es muy divertida y es como Isotorni. Es de verdad para él ser un mostrado. A ver, ¿usted es chupabigo o chupabigo? No, protesto, usted es chupabigo. Ah, ven a su señoría el chupabigo. Y yo chupo zorra, así que páguenme. En cambio, como se aplica el derecho acá es tan baja, hermano. Es toda una filosofía distinta. ¿Por qué? Porque soy el juez. Sí. Me encima lo que hacen los gringos es estudiar casos. Y jurisprudencia. Y es como, ah, él chupa pico porque el juez dijo esto. Y listo. Acá es, memorízate todas las leyes y léelas. Y listo. Es muy, muy baja la carrera. Listo, eres abogado. Ni siquiera hay pensamiento crítico. Y por eso hoy en día tenemos un Senado lleno de viejos juleos que no hacen nada y no quieren cambiar ninguna hueá. Pero no tiene una diputada que corre como en la lucha, ¿ustedes? Sí, en la primera gilé. Se ha grabado el 10%. Ah, la palabra me dio. Y se ha colgado de un chile. Igual lo está haciendo bien ella porque sabe que como política tiene una audiencia joven y se está manteniendo con esa audiencia joven otaku. La boluda. Y si en Chile ahí está lleno de otakus. Sí, le funciona bien. Levantas una piedra y hay un virgo. Sí. Oigan, déjeme tranquilo mi piedra. No se me dan con los virgos que son nuestra audiencia cuando tengamos Hololive Chile. Bueno, me dicen no te enojes tampoco. Sí. Ah, bueno. Si eres abogado para enojarte, para enojarle no es decir escalera o una escalerilla. ¿Ahí es el del primer juego? Mira. Sí. De todos los juegos. No, es un chiste recurrente. Y como te digo que aún no tengo idea cuál es la diferencia. Para mí no hay. Pero uno es una escalera y el otro una escalerilla. ¿Cuál es la diferencia? La escalerilla es portable. Ah, ya. Es la escalerilla, a ver. Ay, pero la respuesta es la escalerilla grande, que no es soportable. La escalerilla es obviamente una escalera pequeña, así que... Mira, por algo es ella. No, exactamente. La escalera, obviamente, es la que está en una casa. Pero también están las que puedes transportar y son escalerillas grandes. Que son herramientas. Eso también es una escalera. Sí. Y la escalerilla es la más portable, chicas. Yo quiero ser público. Sí. Ahí. Ahí ya. Ya, entonces, más está el... El distintivo de letrado. Y ahí te creo. Siete escalerillas sin igual a una escalera. Sí, básicamente esa es la proporción. Siete escalerillas sin igual a una escalera. Mira vos. Sí. Las escalerillas sin igual a esas escaleras de tijera. ¿Qué es una escalera de tijera? Pero es que todas las escalerillas son de tijera. Las que se abren. Ah, es como tú, hermano. Como tú, hermano. Exactamente. El mago de la comedia. Ya me diste la puta madre. ¿Qué? ¿Cómo que funado? La puta madre. Don comedia. Funado porque mi hermana tiene 10 años. No, ven. Eso no hace mejor. ¿Qué pasó, la hermana? No. ¿Qué pasó, la hermana? Necesitaba la hermana. Ya, mira. Para pasar esto a un mejor lado. Hay gente que tiene un fetiche real con las muñecas de silicona. Sí. No. Usted me den asco. No. Básicamente lo explican porque la compran y primero la ocupan para hacer cundir la plata, ¿cierto? Y después dicen, bueno, me aburrí. Y después van a comprar ropa. Y pueden inventar situaciones y le ponen ropa y le ponen nombre y ahí cagaron para siempre. No. Y ahí, mi querida Karen. ¿Cómo que no es real? Había un tipo que ponía un techo verde en el cual decía que cuando llegaba el invierno la podía abrigar para que pasara a piola como alguien de verdad y la llevaba en su silla de ruedas. Y se la llevaba al bosque. No sé, pregúntale a él porque yo no sé. ¿Cómo te ves así de esa hueá? Porque no la podía echar a la basura. No es muy biodegradable que digamos. Mira, ¿tú viste Chobits? No. Me parece bien. No lo hagas. Bueno, la vemos mañana. Bueno, sale 12 capítulos donde la mitad son recaps. Bueno, qué paja. Bueno, hay que ver 6 entonces. Bueno, sí, podemos ver 6. ¿Podemos verlo hoy día mismo? Y ver la gratificación. Nada. Ah, pero Luluko que dura como media hora. No. Te hablo hoy lo de Luluko. ¿Qué más? Igual hablando de muñecas. No, le damos stock. Oh, no me hablé de eso. No, si le dices stock asumo que es algo malo y es cáncer. No hablamos de eso. No, stock es atrapado. O sea, caché y de repente hay que poner eso manga donde Oh, diablo, me quedé atrapado en medio de esta ventana. Espero que atrás alguien, no haya, atrás nadie que alguna vela, tú la parás. Que nadie me rompa el coche, tu madre. Eso allá es un fetiche más común de lo que debería ser. Y hay más videos de los que debería haber. Es muy bonito y eso. Y ahora le agregaron el fetiche de las estrellas. No, men. ¿Por qué tienen un fetiche tan grande con eso? Es como, a ver, ¿qué otro fetiche es muy raro en Occidente? Pero ahí ya se repite mucho. Ya no se puede decir el VTR porque ahora lo contagieron acá. Minas calladas y minas jodonas. ¿Dónde están las Vyairus? ¿Dónde están mis Vyairus? ¿Cómo era? Las volutas. Las que literalmente si fueran personas reales. No se saben matar los zapatillos. Es verdad, algo tienen. Algo tienen con las minas que no tienen dos cerebros. A mí me gustan. Es que sos pelotuda. Se la metes a la garganta y se la van ganando. Es algo similar al MOE igual. Ah, el buen MOE. Sí, hipnotismo. Ya tienen algo muy fuerte con el hipnotismo. Y el mind control. Y el corruption. Oye, estuvieron revisando mi tap. También les gusta tanto el mind break. Que básicamente no pueden escribir violaciones. Sin que les quede gustando al final. Esa es la gracia, ¿no? ¿Verdad? Sí, tiene un corazón en sus ojos. Oh, bueno. Situé tremendo truerbo. ¡Uh! Es que dijeron de torar, eh, por ahí. Hipnotismo. Mira, mira, durmiendo. Ah, sí, hipnotismo. Ese es como un cuarto de todos los dos yintos de Pokémon. Ah, es que el himno, me. El himno. Son unos locos chones. Sí. Y... El segundo cuarto son Tangelas. Tangelas, conchetumar. No puede ser un Tentacol al público. Y el resto es directamente el entrenador con la líder de gimnasio de turno. Ay, qué lindo poquito de chiste Pokémon. ¿Cómo que no hay de todo chiste? Ah, está mal. Faltan mucho más continuidad de sabrina. Todavía no. Acuérdate, ¿no? Como nombre de Genereke y tener un himno de inicial. Ay. Ay. Como tiene que ser. Está bueno el roleplay. Mira, exit. Minecraft Rock and Play. Por si acaso. Mira, acuérdate que existe, ¿cómo se llama? Esa cuestión para randomizar el juego y colocarte de iniciar el Pokémon que querés. Y así. Puedes hacer tu ron de juego. Pasarme el Pokémon Rojo Fuego con un Drowseek. O sea, con un himno. Solo apretando el botón A a 12 veces. 12 veces y media. Ya está, tengo un nuevo stream para el canal. Pero para entender eso, teníamos que hablar de himno. Universos para leer. Es un par de ron de juego. Ay. Qué buen Mindfuck. Ese video. Es un muy buen video, man. Me gustan mucho los videos de ese señor. No me entiendo. Lástima que ya no hace muchos videos. Pero ahora está la moda de que... Están haciendo Icebergs con todas las cosas. Y eso de que cada copia de Mario es personalizada. Es un creepypasta muy conocido ahora. Es un creepypasta que... Es un muy buen meme. Lo hicieron hace poco recién. Es un muy buen meme. De hecho, es que salieron los Icebergs. ¡One Fun! Y a los dos días, un tipo sacó un video en YouTube explicando todos los creepypastas de ahí. Sí. Yo lo había visto. ¡Vamos por lento! Ah, sí, sí. Cacho ese video. Sí. No lo he visto nada más. Me ha parecido antes recomendado. Y obviamente todo el chipposting de mío con la imagen de Wario. Sí. ¡Al Wario! ¡Wan! ¡Qué paja que conocí el video de donde sacaron esa cara de Wario antes de eso! ¡Qué paja! Ah, fue una conferencia de E3 creo que había sido, ¿no? Sí. Sí, el E3 que mostraron el 64 acá en Estados Unidos. Ese es en el 96. Está en Chile. ¡Oh, qué buena cuando lo cortaron acá, güey! No, no. Pero no es cuando Wario vino al Chile. Es que cuando iba así. ¡Ay, qué grande! Cuando iba acá me refería a Occidente. Pero... Es que fue y le sacaron el celular los chilenos. Julio. 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 Sí, pero yo digo Wario y digo Don Francisco. Jota, ¿no has visto los videos de Instagram de la voz de Mario? Con las figuras comiendo pico roco. Hay un hack donde usas a Drusy para jugar Smash con la mayoría de entrenadoras. Mira, señor Balda, ¿me puede pasar el nombre? Me lo pidieron para la facu justo ayer y necesito saber qué onda. Sí, es que está hecho en un lenguaje que estoy estudiando. Con China desgenerado. Y bueno, la idea está buena, hay que buscarlo. Sí, sí, ven. Lo que me da risa es que cada idea de roleplay ahora sí o sí se aplicó ya en iDungeon. Ahí sí, ahí está, Pokémon Physical Adventure. Ahí puede ser de generaje, ¿o? Ah, Shalda, Shalda. ¿Qué pensás que saqué la idea, boludo? ¿Te pensás que ya no lo jugaste a jugando? Pero está bueno. ¿Cuál es la final? Pero ¿puedo estar con Sabrina o no? Será 6. No llegué tan lejos. Bueno, ven, vamos a tener que hacer un let's play. ¡Échale, cabrón! ¡No! ¿Y es como que me cierran el canal, güey, o no? ¡Ay, cierto! ¡Oh, no, güey, o no! ¡Ay! ¡Echo mucho! ¡Bueno! ¿Qué detenido es hablar del YandereDem? ¡No, esto no quiero, cabrón! Esta es la previa. ¡No, le gana! La previa de ella es como una... ¿Cuánto llevamos ya? Esta es la previa, la previa, fúbano. No sé. Llamo una hora, no llamo nada. No llamo nada. Ah, sí. Le quería preguntar yo. ¿Ustedes han jugado el... ¿Han jugado el I-Dungeon? ¿Qué es el I-Dungeon? El I-Dungeon es básicamente... Una inteligencia artificial de un tipo que era para narrar historias. Entonces, tú básicamente pones un texto y la inteligencia artificial lo adapta a la historia. Y responde ante lo que tú digas. Entonces, tú creas tu propia aventura y se ocupa mucho de roleplay. Entonces, la guay que se te ocurra. No sé, por Harry Potter, roleplay, roleplay, cyberpunk, pokemon, roleplay. Todo eso lo han ocupado con el bot. Y se entiende que ha... Ha aprendido de eso. Lo chistoso es que la cantidad de gente que lo ocupa para el porno es muy grande. Yo digo que el 80% es el porno. Si lo quieres hacer en el porno es que anda. Una guay que siempre me acuerdo del I-Dungeon. Este guay, Vinny de Vinesus. Entró a esas guay y le puso una cuestión. Despierto del sueño y te lo gusten. Voy a la mesa a comer. Despierto del sueño. Estuvo en un loop como por media hora. Sí, es que porfiaba el I a veces. Pero lo han arreglado harto. Sí. De hecho, para tener una buena sesión, tenías que ser muy agresivo en el sentido de describir absolutamente todo lo que querías hacer. Y ahí recién empieza como a agarrar vuelo. De esas son las... ¿Algo de Fade? Pregunta al parche. Sí. He hecho campaña de Osset. Campaña Fade. Campaña de muchas weas. Y el bot responde súper bien. La guay buena. Bueno, Vin. Tenemos que hacer... ¡Guit de Gherkin! ¡Hay que turnar en azul! ¡Guit de Gherkin! ¡Guit de Gherkin! Recomendadísimo el I-Dungeon. En inglés, ¿no? ¡Alta paja! Ahí sí, Zedma se la mete a Mark. Y habla del... Y no habla del fútbol. Pero, mira, llegó alguien escribiendo... ¡Y habla de ahí abajo! El fútbol, este perotrón. Llegó alguien escribiendo en inglés, es que oficialmente este va a hacer un stream bilingüe. Tenemos que empezar a hablar en inglés ahora. ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? Dice, I got banned from Yandere Depp's chat in like 2 seconds. Bueno, no es el World Record, pero... Se acerca, se acerca. Yeah. Pero este, este gif de acá... This always works, my man. This will always work. This will help you a lot. Yeah, that one or the... Are you winning some... Are you coding some? Are you winning some? Are you coding? ¿Sabes qué es gracioso? Que el chabón en realidad habla en español y dijo algo en inglés y todos... ¡Ay! ¡Hello, my friend! No, y a lo mejor el escribido esto se fuegan, si la estamos por uno, güey. No, I'm... Después, I'm from Chile. ¡Ah, gochín! 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 ¡Stop! I'm very hungry! Please, help us. We have your power for the economy. Please, Mr. Boston Mania. Love you, Paul. We've from poor country... We need money for donating to HoloLive. ¡Ah, gochín! Btuber say your name... Yummy! ¡Coro-coro! El typo que dono pa' que dijera que Colo-Colo es mi ídolo Si... Uno ira para la fundacion por la preservación y reproducción de los Hunters Es que estamos en la investigación de encontrar al Hunter Gris Obvio Ahí se está reduciendo Sí, por eso Por eso ahora el Hunter Blanco se va a transformar en una VTuber Por favor Sigue como lo que pasa con los peces payasos Vamos a ver qué se Tranquilo Oscar, ya vamos a tener la agencia algún día Bien pronto, vamos a reclutar a todas las talentos virtuales que tenemos ahí Tenemos a... Y a... Y no nos olvidemos de... Sí, sí, ese tiene mucho talento Efectivamente va a ir bien La número 4 es lo máximo ServiTuber es lo máximo Quédate Fluffy, es un buen patroncito Lo sabe de comer 3 veces por semana Y me disciplina en Dura Sí, me disciplinan 5 veces al día Con rocas Dicen con la jime y basta de sobra Mira, la jime es la waifu del stream La jime es la waifu del stream A un día la voy a tener de verdad y no va a entender nada Mira, va a ser la Kizunai chilena Van a haber dos más que una Kizunai ¿Qué pasó con la Kizunai al final? ¿Cuántas Kizunai ya ahora mismo? Se vendió a China, hay cuatro Mira, va a ser vendido a China No, Kizunai tiene coronavirus Conchetuare Básicamente Con mi último aliento maldigo a Tencent Mi último aliento maldigo a Tencent A Tencent tiene LOL también La concha de tu madre, tiene todo Con más razón Con más razón Tencent tiene una Hicieron prácticamente una ciudad con su empresa Piensa que Tencent es una de las empresas más raras En el sentido de que invirtieron mucho entretenimiento Juegos Y una de sus filiales es médica Tienen una weá de biología también, weón Ay, qué ganas de recuperarme del Corona Mientras prende una partidita de LOL Mientras me echo una partidita, boludo Diez de Diez Mientras me compro una skin Burrón, todo lo reposito Me lo dan Pensando en una ciudad Básicamente en Tencent City Suena de verdad Lo que es no City es cierta Finalmente Que es lo que es no City Ahí ¿Por qué hicieron a un gringo decir esa frase Y no al No al que hablaba como Un voz raposa O sea, un actor de voz O sea, un fandover post Así que esto es Loquendo City Y luego el po to What is Loquendo City No tengo pocast en loquendo En tantos love Calma, me estáis diciendo Que Loquendo City no es un concepto que exista en no existe lo que en dos y te es enteramente nunca tuvieron así como una ola de los guanderos no tuvieron gente si esto es culpa de nosotros y los gringos o que tenían su voz robótica de traducción pero lo ocupaban para otras cosas para chicos para para vídeos y para hacer trozovers raros que no vamos a mencionarlo aquí claramente la estaban ocupando mal si no tenían a tales asistentes obviamente nunca lo que es lo que sabrán lo que es quedarte hasta las 2 de la mañana virando gta san andreas loquendo la película un link más rapa no deja y paulinky 95 y sus chistes malos que mal que nuestra característica en youtube sea algo tan malo no sé hacer negros porque los argentinos no somos negros digo no somos latinos porque no somos negros de mierda de mierda a la espaveta de mierda prefiero que me conozcan por los loquenderos que por buenos como badaboom que ya badaboom tuvo un con lo del speedrun si con lo del speedrun fanso y se hizo conocido de los badaboom si se hizo conocido a la wea y entró la wea tremendo un carro de raja ha hecho cosas peores y aún así se dedica a funar a la gente no tienes que darle atención alguien por ahí preguntó de quién es la culpa del chandere dev o de la gente que le sigue dando plata y también gran parte de la culpa de la gente que le sigue dando atención sí exacto atención y plata sobre todo plata me podría dar a mí plata al menos no, no el gringo se fue el gringo el gringo creo que con decirle creo que creo que con decirle gringo ya lo ofendiste la hijo de puta fuera el país no, 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 no votar a Trump no votar a King West la concha de tu madre mira el gringo le hace haciendo las preguntas importantes ya pero eran loquendero o photologer ooooh 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 yo era loquendero yo era loquendero yo nunca tuve photolog lo lamento igual eramos chiquitos alguien de acá tuvo photolog por a m&m no eramos muy pendejos ya tipo demasiado pendejos yo cuando estaba como en la base y tu v1 no lo ocupe yo no yo ni siquiera tengo acceso a internet en ese ayy mi mazer nunca me decepcionaba me encadía con algo mas virgo gracias pero del pasado man es el mazer virgo del pasado ayy solo me estoy dando el chat virgo mazer en el presente este chat virgo no este virgen chat versus este chat virgen mazer virgo del pasado subía creepypasta se juntaba con chilenos es un pelotudo chat mazer de ahora se junta con chilenos es un icoto de creepypasta es un icoto de creepypasta es un icoto de creepypasta el shonen del mazer cada vez cada día que pasa siento que el mazer pudo haber yo pudo haber sido igual que el mazer si hubiera tenido acceso a internet coche ¿cuál es eso? no se hiciste un halago un insulto chabon te quedé uno ahí yo creo que te llevo internet muy tarde osea recien tuvimos internet en 2010 en internet propio 2010 el diente ahí lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo obviamente cuando te llega el internet tu tenis tus cuantos años de cringe y después vais aprendiendo ah si unos cuantos años de cringe lo digo ahí ahí tenía ahí tenía 14 así que si ya llegó muy tarde si no es porque tenía que ser el programa yo estaba a punto de escribir el tweet de mirarte mirá en Nika 16 ¿te gustó? si bueno mira a uno adolescente le gusta a cualquier wey que igual pero para algunos razón a ver obviamente la serie es para adolescente pero Sam dijo y con Sam dije no todavía me da risa te hiciste nada te hiciste río si pues como que veía esa mierda veía esa mierda mirá en Niki School Days solo era Antochibono High School DxD en las dos temporadas y aún así con Sam dije no con Sam dije no aquí no veo exacto es raro eso porque Sam es mala es mala pero porque tiene tiene problemas de escritura notorios pero aún así mirá en Niki no tiene pie ni cabeza entonces no sé cómo podéis ver una y no ver la otra si ven si estás en un charco metete al otro también está bien que los dos se apavorecen y no ver ninguna de las dos los dos apavorecen pero aún así que chucha que chucha mirá en Niki es latino ah pero ah pero la primera temporada de Higurachi más de 5 veces jane 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 es muy buena es que está tan buena es que está tan buena antes de ser una natsukaima fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí oye ese es el natsukaima no espérate cuál era el natsukaima ese es el de la peli rosa la peli rosa sí la peli rosa hay una serie de esos tiempos que la vi ahora y dije esto es una mierda pero me gustó que era Code Geass y Code Geass tiene el problema en la cual la serie es una mierda como que la serie es una mierda pero la historia se carrea toda la mierda que pasa y después me contaron de que tiene otras versiones otras cosas y sin querer una vez con mi papá hablamos de Code Geass porque él vio la versión de Netflix que para la versión de Netflix es diferente no sé pero me dijo que vi una película a lo mejor no fue en Netflix que era también de que un imperio conquistó Japón y una resistencia hay hartas películas bueno hay hartas películas de Code Geass incluso una que está basada en Alicia y el País de las Maravillas por alguna serie de razón porque todo tiene que tener una versión de Alicia en el País de las Maravillas por favor eh sí sí Alicia en calzones y ojalá lo más pareció Alicia en calzones sí siempre entonces tiene muchas versiones y una debaction es así bueno voy a suponer que es como la vez que mi padrastro vino y me dijo oye cachai que vi una serie que se trataba de un hueón que se subía a un barco y tenían cartas de cachipón y yo como te viste que ah sí ¿hielo? ah sí ¿cómo? vieron la ¿vieron la de action de Kaiji? ¿en la action de Kaiji? ah ¿en la action de... esa que me costó ver un huevo encontrar? ¿esa? ¿la vio por aquí viste? sí sí ¡queche de tu madre! No, eh Espera, soy moderador acá, ¿cierto? No, no vean el chat No vean el chat No vean el chat Leí el principio Leí el principio del comentario Y después de Heller Ok, menos mal Lo borraron Sí, el tema es que, ya, lo digo a la rápida Estamos viendo la serie, vamos recién en la mitad Sí, algunos la vieron Yo la estoy viendo por primera vez Sí, exacto El Fluffy y el Hunter Hablaron de un spoiler De los últimos dos capítulos Así que no Bueno, creo que ya le fui leer ¿A poco hay que disculparlos? Es una serie de 20 años Es súper vieja y en ningún momento dijimos que la estaba viendo yo online Sí, sí, está bien Ah, sí, es cierto Safe Pero sí, estaba viendo Mirai y Nikki Y sabéis que la estoy disfrutando Obviamente por lo mucho mejor No, por las razones correctas No, por las razones correctas Obviamente Pero como serie de comedia es muy buena Muy, muy buena Mirai y Nikki Exacto ¿Es que es tan buena comedia? Ay, menes que no asumo me da rabia Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, la... ¿Dónde que ya la vieron cuando era joven? Eh, no No, 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 no El... El party y yo la vimos El... Perdón Ay, el Macer... El Macer igual, pero creo que el Macer solo sabía la bridge No, ya me vi la serie Después me vi la bridge Boludo, nunca tan... No, pero si se hubiera visto la bridge Entonces tampoco sabría el spoiler que mandaran Así En el 15 Llegamos al 15 Ayer Yo no pensé el número Pero si llegamos a la parte de Mantén la puerta, porfa Igual entra ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hijo de puta Qué hijo de vil Como comedia Mirai Nikki es muy buena Nada que decir No entiendo nada ¿Por qué estaba en pelota? Solo en ese arco Mira Eh... Todo es culpa de... Todo es culpa de Nobunaga Dilo Sí Sí Piche Nobunaga Mira, es realmente Es que los japos dicen Uy Para ser un equipo definitivo Vamos a tener las mejores figuras históricas De todos los tiempos Que hay de Japón dos veces Y después la era cretácica Obvio Correcto, Bet Nunca Arturo Prat No, nunca Cristina Kirchner No, está como el harto Nunca, güey, Morales Nunca, nunca, pero no En un jugador de fútbol Está Juana de Arco, Bet Está Juana de Arco, Bet ¿Por qué no? No, Juana de Arco está en todas las cosas de Japón ¿Qué? Juana de Arco está en todas las cosas de Japón ¿Qué? 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 Y Kirchner con los poderes de Juana de Arco también ¡Nelly! Uy, también Con Nelly ¿Quién dijo que canoniza? Con Nelly está canonicamente En los juegos tenés la posibilidad de casarte con Cammy o con Nelly Pero nunca con Silvia Nadie quiere a Silvia, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no? Espérate, Lin, así no te voy a descansar Con razón le gustan los huanes de mierda ¿Raro? Sí, Irde Te casas eligiendo los juegos, listo ¿Te casas con dinero, men? Como en la vida real Mira, yo diría No tiene que tener eso Es algo difícil Pero gracias a Subaipilla Edse por el follow Mira, justo ahí ya estaba viendo a Subaipilla ¿Dónde está el defunado? Ahí bien Lo estoy buscando, ¿ah? Subaipilla.edse A partir de ahora ha sido Ah, el GIF culiao No puedo mover Me estoy haciendo click muchas veces Ha consumido el FUN No puedo sacar el GIF Ha sido defunado Dale, ven ahora Pero no, 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 no Era decirle que fuiste defunado A decirle consumiste el Calif de Seminy No quería decirle eso Ay, no, no Es terrible Es horrible, porque el Jibanyan El final es el Jibanyan Buah, es hasta lo que se sabe Me he servido de nuevo por favor Estaba ilocado, ¿no? Que la foto era como de 2014 No sé, no quería meterme No quería ver otra pija Me he servido de nuevo por favor, ¿qué dijiste? No puedo creer que Jilwejobot Josteó y mandó toda la mierda lo que dijiste No puedo creer que al final El Jibanyan estuvo al pedo Porque El chabón El Jibanyan estuvo al pedo Y al final El Dalas sacó un video Se filtró el video del chabón Cascando la nutria Y fue increíble El Tone ya está Aparte de quedar como un cajero porque aquí está Que todo el mundo Ya le sentenció A morir Como Grapes ¿Entonces lo fue un anero? No, no hay peros El Tone no dijo nada Así que ¿Qué quise? Ah, ¿qué doy? Ah, listo ¿Pero no subió una canción? ¿En serio? No sé El chabón puede... Uy ¿Qué mierda hacía Tone Gameplay en estos días? Yo no sé quién es A ese nivel estoy O sea Igual La Funa nunca Pero nunca fue por defender a Tone Fue para cagar a las K-Poppers Y cualquiera que te diga Lo contrario está mintiendo ¿Por qué es para cagar a las K-Poppers? ¿Qué tiene que ver las K-Poppers? Lo estoy entendiendo ¿De qué estamos hablando? Yo tampoco De todo, ven Ya dejó de ser una charla Ya en Terence y Tele Y me mató a la Funa Y yo voy a decir una cosa El Subipian dijo algo Dijo algo muy bueno ¿Ustedes vieron el video del corchea? ¿Donde se puso a pelear con su primo? No No, no, no Germación superante Con su primo Eso no lo vi Básicamente el corchea se había redimido Porque ahora es Space Ronin algo No está loco O por lo menos eso pensábamos Y evangélico Y weah Y después se fue a la mierda Porque estaba su primo Seguía a pelear con él Y hizo un stream Donde pasó el corchea Era su primo Lo empezó a agarrar a las puteadas Y le dijo Bueno, estáis temblando ¿Qué? ¿Estáis loco? ¿Andate cuenta que estáis loco? Y se puso a matar y gritar Lo empezó a putear Y cuando estaba perdiendo todo el argumento Dijo ¿Por qué eres trumpista? ¿Por qué eres facho? ¿Por qué eres machista? ¿Por qué eres machista? ¿Por qué eres machista? ¿Por qué si comentas animales Sobre las mujeres De la forma que lo hayas hecho? Si, si hayas hecho comentar Es nefasto Decir que te va a salir una vagina Cris nefasto Que las mujeres son estúpidas ¿Ah? Cuando se protestaba Pues ya está trampa ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te mandé la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa parte es muy buena ¿Por qué? El video se da la mierda La razón por la que el weah Empezó a pelear y todo Fue porque al corchea Le hackearon el canal Ah, y le había pedido plata Eso me acuerdo Le había pedido plata al primo Y le dijo así como Oye, necesito 100 dólares en Bitcoin Y el weah le dijo No No Fin 100 dólares en Bitcoin Pero boludo La historia de corchea Es muy larga Y es de ¿Del año pasado? ¿O del ante año pasado? ¿Cuándo pasó lo original de corchea? Tal vez hace mucho ¿Qué fue la información subpanente? Que se fue Se fue a lo de Riot Se fue a lo de Riot Boludo Se fue a las dos vecinas Y lo agarró la policía Mientras estaba haciendo streaming En 2016 No, 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 no No, no, no No, no es tanto Yo creo que sí Es que igual eran muchos arcos El único arco que recuerdo yo Es el Chúame los cocos vieja culia Que eso lo teníamos de alerta En el dale color Cuando alguien no se suscribe Ay, esa frase Se peleó con los viejos Hijo de puta Pero cuando cambió Que empezó a cantar Canciones y boludeces Es como Ay Eso era ahora Y resulta que sigue loco Ah, bueno Sí, por eso Qué paja Pero sí Eso fue muy a la cresta Igual Igual Penca llegó por el primo Porque Una de las conversaciones Que tuvo con el primo Fue como Joder, mírate También estáis cagados Joder, ni se querés irte a la cama Y es como Yo no duermo ahí Yo duermo allá Y después se devuelve a la pieza Y veis que la pieza de él Estaba hecha mierda Igual Penca hablás así con el primo Porque lo que entendí del video Es que le decía Qué pasaría si lo que me pasó Me te pasó a ti con el Ableton Que trabajáis con eso Y tú que viajáis por el mundo Y conocís gente multimillonaria Ven, si yo sé que mi primo hace eso Y está viviendo conmigo Le digo que me enseñe a usar el Ableton Y que, no sé Hagamos música Y me ayude a viajar por el mundo también Pero no enemistarte con él Porque no te quiere prestar 100 dólares Porque sí Sí, sí, boludo Porque sí Y todos los comentarios fueron El Virgin Corchea contra el chat primo Y ahora está diciendo No, no pueden hacer memes conmigo Los voy a demandar No se puede tener nada bonito No Es que en él dice En 2016 seguía vivo el LNX No me recuerdan al LNX No me hablen de él No me dole Ay Le dice a Jorni Jorni Y qué pasó con Urechija La concha de su madre No de nuevo Espera ¿Cuál era el otro con el que te preguntaba? Alguien más No, a mí me ha preguntado por Urechija Sí, me acuerdo O sea El Urechija siempre se repetía Pero De repente llega otro Llegó otro una vez A preguntar por otro Y respondiste igual El Megatrash El Revench ¿El Megatrash? ¿El Revench? No, el Megatrash no porque El Megatrash no porque El Megatrash no porque Porque el Megatrash ya tiene su audiencia Rayman 3 ¿El Megatrash? ¿El Floppy? Cuando subí la radio FUNA1 Me dijeron Extraño Rayman Siempre que subo algo a YouTube Me dicen eso Siempre Y dijiste ya Y dijiste Mañana hago stream de Rayman Y yo nunca llego Mañana fui un falta Y no No le hiciste No le dije que estaba streameando Rayman En Twitch Nada más Pero el uno Una vez El Floppy dijo en un video de Rayman Bueno chicos Nos vemos en la siguiente parte Y fue la última vez Igual a mi defensa El último de Rayman Que subí A YouTube Lo terminé Porque Era una versión en la cual No sé si fue de RM o algo así Pero sabía que estaba pirateado Y no me dejaba seguir jugando Y era en cierta etapa Y dije Bueno voy a tener que Bajar la versión de De Goodall Games La de GOG Pero ahí dejé de subir la guá Derechamente Entonces no dije Que iba a ir a la otra parte Ay casi Me cago No le decimos A este no conche de tu madre Me di con sapo perro jalero Dijo a la conche de tu madre Camillo conejo culeado Chupa la sapa la perra Como un moco De lo mejor andai culeando Me caí mal Chanchito de tierra De verdad Si es un tremedio Chanchito de tierra Somos la conche de tu madre Mientras la pichula Suelta Ahí Anderra Y enra Todas la libertad Conche conche de tu madre Hijo de la puta Mira todo Somos un forro culo Bastard de la conche de tu madre Tienes raperos que Eminem tiene miedo de enfrentar A mi me gusta cuando Corone habla muy rápido y le hacen los edits de RapGod 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 Un poco más popular es que van a crear cuentas diciendo días que han pasado desde el último video de Radio Funa O de cuenta creada para saber si es que esta persona ha jugado a este juego o no No, el mejor es Ardefuna Autocontext Ojalá El Ardefuna Todo es refunable Igual todo Este programa es super funable Radio Funa Autocontext Y la primera imagen es la del Revenge Es el banner El banner de una cuenta Exacto Y ocupa A la Maywaifu Del Del gendered Como fotoperfil Como fotoperfil Esto es lo que quería decir antes Y se me fue Cuando hablamos de muñecas de silicona Dije Igual nadie está más cagado que el tipo que es una muñeca con huesos De persona real Ay verdad No, no hablemos de esta hueva Ese fue el punto en el cual dije De verdad el fandom de Sonic es un nuevo nivel ¿Por qué fandom de Sonic? Siguen siendo los rayos de internet Porque es una ¿Tú cacháis los cómics de Archie? Que tienen como un personaje especial Tienen como a La princesa Sally creo que se llama Sí ¿La ardilla? Ya Sale Sale en la que salía en la serie Esa no es la que supuestamente Era la zambulola de Sonic y la mataron Sí La Zadam Sí Que no usaba ropa interior Por alguna razón Qué rico Sí se lo usaba zapatillas Un weón Hizo una muñeca Tamaño real de esa mina Con huesos De gente que mató O huesos Nunca se especifica Tal vez No sabemos dónde sacó los huesos Entonces Da para la imaginación ¿Son huesos de personas O son huesos de animales? Un pollo No especifica Solo dijo huesos A ver Son huesos de personas Porque La weá tiene forma humana La weá tiene Como una estructura humana Hay la weá turbia Pero De hecho Tal vez no se arriesga a burlárselo El pose es súper turbio La imagen da escalofrío No la pongas Ya pone por ejemplo Como internet de pedofilidad Bien Adolescente desquiciado Calaveres Mal A ver Qué tan fea puede llegar a ser Y por qué su familia La tiene guardada boludo Qué haces con tu vida Porque son imágenes fuera de contexto Muy buenas Y las saco de Ya saben dónde Espera Sí, sí, sí Claro que sí Lo vamos a dejar para después Creo que el culoso te va a caer Porque no lo encuentro todavía Pero sé que está por ahí El culoso parece que le va a mandar Así que Oh, está poniendo un copypaste Uy, bola está acá En esta carpeta de acá Foto en el stream Resident Slipper Estoy esperando que ponga la foto Para rellenar Porque no quiero ver Esta foto culiado No, no la voy a poner en el stream Ahí sí que el canal se muere No, en el stream no Ponla como spoiler Ponla como spoiler Ahí sí que el próximo Camino de Radio Funa Es la Funa Radio Funa No, la voy a dejar Para después del stream Porque me va a tomar mucho tiempo Encontrarla Concha de tu madre Nunca más la vamos a ver Ahora yo estoy enojado Porque no la estoy viendo Porque tengo que Voy a entrar Para ¿Cómo se llama? Sali Bon Doll Guys make a A corn sex doll From a human esqueletón Creo que es esto Ah, la han encontrado Al estilo Creo que Concha tu madre Sí, la encontró La encontró ¿Qué es esta Wea? Creo que le puse el nombre Por eso no la encuentro Ahí la va a pasar Recibo Ah, pero este es como El esqueletón A ver, para Porque Tenés Esto Y Y después está Esto Sí, yo tenía La imagen del post Del post Que incluía esa imagen Concha 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 Podemos poner El link De la imagen Ok, tengo miedo Ya cabrón Vamos a ver Super milenial Aca Un trigger warning ¿Cómo se escribe trigger warning? ¿Abrevillado? ¿Así? No, no El hunter negro ya la pasó No, pero esa no es No es? Ahí la puse Y obviamente Hagan la pio La boca Pero son cosas Que no se dirían Hablar mucho Ya está la foto De perfil La cuento De fuera de contexto Bueno, voy a Literalmente Quiero borrar No 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 quiero que esté En el Discord No Vamos a dejar Que la gente La vea Ay, vaya El Discord Pero si encuentro La imagen Con el posteo Se la puedo poner Un link En la próxima edición Oye, esa imagen Que pusiste Hunter De que la gente Solo ve Watateng por Miané 100% mentira Ven, lo ves Por las lolis Esa es una güera No, le rompo El ojete Solo vemos la niña Por Miané Miané Hija de Remen Te rompo Todo el orto Todos sabemos Que la estrella Era El ojito Oweon No papillas No Ay, ¿cómo se va la loli? Sigue spamiendo Esa güera Este vareo Era Noah Ahí está Era Noah 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 10 de 10 Vamos a Noah A la que le gusta El parche Parche tiene buen gusto Solo por las patas Está todo lo demás bien Irme por las patas Por favor Noah ahí viene A las cachinas En que Ya cabros culiao Nos estamos desviando Quedado YandereDev Ahora sí Finalmente Habla de YandereDev Ahora sí que sí Se viene Se viene Ahora sí que sí Otras 10 horas Hablando de la múnica sexual de huesos Mira Ahora porque revivió el tema Es por el hecho de que salieron Muchos clones del juego Demasiados clones Está Lopzik ¿Cómo se llama? Que ese es el clon bueno El clon bueno Está el ¿Cuál es el nombre otaku? Watachi no mono Y uno que se llama Sarah's Cool Life Soy un mono, ven Me encanta ese juego Como la vida real Watachi no mono Creo que significa Mi historia Dije Soy un mono Macer Por favor Sarpa Norte Y Acá está gorda Puta No Buenas No Hermoso Verás Koku Supuestamente Hace ya como 3 meses o 2 El de Watachi no mono Está desapareció O no siguió Ya que bueno Lo mataron No no ¿Yandere de lo mandó a matar? No, creo que simplemente se le quitaron los ganas, o no sé, pero no hace un montón que no se ganaron a U-Guts Y mucha gente le dice, hay potencial desperdiciado, que paja, etc. ¿Pero era bueno ese clon? Porque ese no lo vi, no vi que era ni de qué trata Era bueno, lo hizo en relativamente corto tiempo y ofrecían, no era un clon, por así decirlo, no era literalmente lo mismo Era, el concepto era el mismo, pero tenía otras texturas, le daba vida a los NPCs, un poquito Que se caminan diferente, tengan diferente expresión, tiene una diferente interfaz, etc. O sea, es un clon ¿Seguro? Sí, eso cuenta como un clon Clonar el juego es imposible Yo te hago un Mario, ¿no? Solo que en vez de que sea un fontanero, sea un peruano Y en vez de aplastar hongos, está aplastando a jugadores de Dota Y después de lo mismo, sigue siendo un clon Pero es que de partida, tú no podías hacer un clon Lo crearon dos tipos en Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo era? Saliendo de Perú ¿Cómo era? Cada vez que veían el código, decían que no podían clonar el juego, entonces lo hacían de cero, no más, po Que Gime con G, la puta que lo parió No, menes, con H ahora Con H, porque es la princesa del telar de por... Exacto Sí La princesa del live streaming Ahí es la princesa Que igual Gime o es con H o es con... Con J, pero ¿cómo con G, bueno? Jorni creí una nueva Gime superior en toda al original Besala Jorni, besala Ya, bro, eh, que pasó con el... ¿Qué pasó con el WTF mono, entonces? Eh, eso mismo, ¿qué pasó con el Zoy el mono? No lo sé, no ha habido noticias de Wattachim Namona, punto. Me gusta. Me gusta este juego. J te dejarás de con 3 minutos. Si te vienes pierdes. Hey, sufre con imágenes de Naruto. Tsunade, ahí vengo. Jime con J, si. ¿Quién tendría un nombre así? No es con J o con H, pero no con J. Con H es porque es princesa en mono chino. En chino. No, en mono. ¿De qué estamos hablando? Sí, que entonces salió Lobsick, que también está hecho con Lobsick, pero arreglado. Imagino que es como Minecraft Bedrock, que los huachines como no tenían el código simplemente tuvieron que hacer todo de vuelta desde cero. Y lo hicieron bien. Ingeniería de inversa. Nada, mente de tiburón, eh. Sí, y entonces ahí está la polémica actual con Lobsick. Que es lo de, lo de, si sacas este juego me suicido. Un genio. Ojalá que se suicide. Ese es un nuevo nivel de amenaza, eh. Porque tú puedes decir, te voy a hacer esto, pero no, si se raya el juego me mato. Bueno, entonces dos por uno. Exactamente, dijo eso. Lo peor es que le está funcionando. El último mensaje sobre Lobsick fue que le dijeron así como en el Discord. Oye, ¿podemos hablar de Lobsick en este Discord? Le dijo, no hermano, ese es un proyecto, es una estafa. Tiene puro asset robado, tiene idea mala, no, 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 no lo apoyen, cero de diez. Y bueno, sus assets también son robados. Mientras tanto, Yender Simulator, todas esas juegos están robados, todos esos modelos están robados. O son modelos públicos o son robados. Exactamente. Nada de él en ese juego. Nada de él en ese juego. Nada de él en ese juego, ni siquiera la historia de él. El concepto no es de él tampoco. Exactamente. Lo sacó de Fortnite. Y la gente lo apoyaba porque el concepto era bueno y no lo hizo nunca. La gente lo apoyaba porque también salió en el apogeo de Yender. Directamente, Miren Link estaba como terminando recién ahí. ¿Cuándo fue el primer alfa? No sé, pero era el tiempo en el cual Yender todavía estaba de moda. Exacto. No era tan cringe. Directamente los tacos de nueva era encontraron el meme del Nice Boat. Así que Dave se impulsó todavía más en las Yenderes. Dejate de poner links de gente que quiere copiar tus redes. Dejate de tu madre. Cuando decía copypastas me refería a copypastas, no links, weón. Voy a tener que yo invadir mi propio Steam con mis propios copypastas, weón. Ojo con el Q. ¿Qué van a hacer, weón? Me van a banear si es mi stream, weón. Mira si voy a pillar culio. Yo me he spameado mi wea de stream, weón. Yo me he spameado mi wea de stream, weón. Tú no lo spameas igual. Tú eres un guatón culiao. Te lo voy a hablar lento pa' que lo intentai. Tú eres un guatón culiao que nunca has chupado zorra. Eso eres. Tú conoces el sexo. Tú no conoces el sexo. Lo conoces, conoces la vagina, la zorra, la conoces. Usted conoce esto nada más. La palanquita y al día no más pa' andar poniéndose panties. Qué carajos eso. Eres maricón, anqueroso hueco. Tú eres un guatón culiao sumo hedionto. Guatón anqueroso enfermo culiao. Eso es lo que eres. Un guatón culiao hedionto. Es una raja eso eres. Eres un guatón. Mira, mira. ¿Qué estás buscando Perkin? Una cagada de like. Llamar la atención, weón. Intentas cagar a un weón. Sacando de contexto una wea. Pasando caletas de hora. Editando tu cagada de video. Mi hermano. Mira. Y yo le hago cualquier pot. Pero. ¿Dónde está el like de Bow no of my sword? No. Ahí está la bow of my sword. Eso es verdad. No es. Mira. Va a aparecer cuando empiece a jugar Fade. Bueno, esa lectura que hiciste está bueno para el Radio Funa Hour of Context. Ah, sí. De hecho, ese texto era popular entre los otaku de manera no irónica, así que... Ay, pero es que un hotel. En la época en que salió Yundere sin playthrough. Salen los primeros betas, entre comillas, porque realmente no son alfas. Ah, y lo jugó el rubio. Pero es que si tenís 10 años, erís beta. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa también, que el medio de YouTube lo jugó porque... Oh, monas chinas, eso llama la atención a internet. Sí, sí. Sí, y eso tuvo audiencia, sí. Sí, lo entiendo. Fluffy iba a decir. Sí. No sé de qué estamos hablando, güey, en este punto. Está bueno, está bueno el episodio de André. Sí, sí. Igual, que penca tenís que ser para que en un programa que era para hablar mierda de él, ni siquiera queremos hablar de él. Sí. Este ha sido el episodio en que menos hemos hablado del tema general. De verdad, esto es lo más similar al Dale Color que he tenido en meses, en varios meses. ¿Se acuerdan del Dale Color? ¡Que pasa el Dale Color! 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 Están reemplazados. Voy a tomar el toque. Ni sabían el Dale Color y yo me estaba curando. No, no, no. Mira, ven, ya conocí para tu, güey, así que mira, aquí culio, te puedo disparar. Ahora que hago con este buzcado. Ni te conoce, güey, ni me van a ser de arica, punta arena, te voltear calle, nunca, el todo gatillo. Así que no, güey, culio, vos te dais de pérdida. A ver, hermano, esta güey ha pasado los límites. Está bien, ya una, dos, ya tres, ya cuatro, pero cinco. Ni cagando, hermano. Y uno, te pa' que me voy y me ha giro el chilo, bueno, concheto. Mare, vos no te conoces ni parirlo, aquí culio. Y eso, pues, está bueno el evento de verano el Fate God. Me duele. Ay, no hice nada de verano. Está bueno el evento porque de verdad, así, un nodo y te dan como 50, güey, ítems. Pero ítems valen 10 mil. 50 güeyes dadas de ítems, cierto. Soy chileno, digo güeyas. 50 de cosas. Sí, sí, te dan 50 de spawn. Ay, qué lindo, qué lindo de cosas. Así que en cualquier momento, o derechamente, la gente va a dejar de darle bola al Yandere Dev. O sea, a matar. No veo más de una opción. No hay puto medio. Va a tener que cabecear un metro. Cada proyecto que ha intentado emular el Yandere Simulator, le ha ido tan mal que yo de verdad me pregunto. Esa gente que tiene ese afán todavía en 2020 de estar algo cercano a los Yandere, es muy rara. Es muy rara y eso mismo es lo que le estoy gritando que les surjan. Sí. Tienen un problema. Mira, hasta los monos chinos dijeron, hasta la misma serie de anime que en serio últimamente, después de eso fue como uno o dos animes con Yandere y les fue re mal. Ay, pero la Yandere del Boku no Hero la queremos todos, es Harley Quinn. Es tan... No, esa no vende por ser Yandere. Esa vende por ser Harley Quinn. Pero... Y es Yandere, es las dos cosas. No, no, Harley Quinn. Yandere implica una relación. Ser Harley Quinn es otra cosa. ¡Cabro! ¿Y qué diferente? ¿Quién chucha ven Boku no Hero? No. Los normis. Pero una de las casas arruinadas. No sé si los normis. Mira, ven... Mira. Ven... Ven o Boku no Hero o Kimetsu no lleva. Ninguna cosa más. Oye, yo todavía me río del otro día en donde terminé en un post de Boku no Hero o un accidente. Y... No, no, dicen mineta, weón. ¿Qué? Ah, eh, lo... Dicen una palabra con N, eh. Espérate, ¿qué? ¿Lo censura? Porque acuerda... No, no, los fans... No dice mineta, weón. Dicen Emslar. ¿Qué? Sí, que tiene la mineta como una palabra... ¿Cómo no es lore? Es una palabra negra, básicamente. Sí. No, no entienden negro porque es malo. Ay, por lista negra. Ay, ¿cómo digo esto si es racista? No, pues. No sé. Protipo. Ay, no, chuchera. Por eso, Boku no Hero no sé si lo ven los normis, porque la gente que ve Boku no Hero es muy rara. Demasiado rara. Tiene esa cuestión de que... Si este personaje... Me di cuenta que comparte cumpleaños con Hitler... Está mal y vamos a funar a este... A este personaje de ficción y también al autor. Por quinta vez. Consecutiva. Y el autor tiene que salir a hablar, Messi. Ay, no, a hablar. Qué miedo. Sí, lo hicieron salir a hablar y ya... Vamos a cambiar la cuestión, no se preocupen. Los tombos van a ser... Enviados y todas las cosas. Por favor. Vamos a ver... Que este personaje malo... El problema es que la mayoría de los fans que vieron con esta cuestión... O votaron a esta hueá de la basura o lo quemaron. Ay, gente boluda. Por eso, por eso... La parte mala es... La parte mala es, es más plata para el hueón. O sea, igual tú por ahí decir... Ahora queda gente normal con la cual discutir la serie, pero no hay gente. Y al parecer todavía hay gente rara viendo la serie. Exacto. No veo a nadie racional viendo la serie. Más encima que... Todos los días siempre hacen el mismo tweet de... Ay, ¿por qué el anime le hicieron más flacas? No sé por qué tienen más tetas. ¿Eso no pasaba en One Piece? Exacto. Que los personajes cada vez eran más raros y la mina eran cada vez más flacas y con más tetas. Sí. No. Eso es un tema distinto. Eso es más que nada. El estilo de dibujo. En el caso de Bukonohiro es que... En el manga ya... Las tipas tienen su rollito, la cuestión. En el anime son... Expertas tipo... Ah, sí. A Ochaco le hicieron saludable. Porque antes estaba gorda, gorda, chancha, cerda. La de cajando a las de chicas normales, pelotudo. Antes era gorda, el chaco era gorda, chancha. No, estilo normal para los japoneses. ¿Qué sos? ¿Qué sos gordo normal? Mira. ¿No sabes lo que es el gordo normal? Como dijo Marley una vez. ¿Qué sos? ¿LGBT o normal? ¿Qué? ¿Qué? No me da risa. Ay, no me funes. Ahí como que ya me funaron la puta madre. No me pueden fuera de porreírme. Fuera de porreírme. Fuera de porreírme. Fuera de porreírme. No, Bukonohiro... Bukonohiro murió cuando... Ocupaban la imagen de los personajes para... Para el... Para el... Campañas de aborto. Laura Araca Feminista, la concha de la loca. Laura Araca Feminista, los otakus. Mi mente había borrado eso. Es tan cierto que eso había pasado, boludo. Me había olvidado. No, directo. Aparece en la corte. El fandom está matando. El fandom está matando. Directamente. Las cosas en general. Como todo. Todo lo que tiene fandom. Exacto, las cosas en general. Porque tiene un fandom activo. Lo último que vi de Bukonohiro fue el... El... ¿Cómo se llamaba? El United States of Smash. Una hueá así. Una hueá vieja. ¿Verdad? Eso fue lo último que vi. Y lo bueno es que... Era algo bueno. Fue algo bacán. Fue lo último que terminé de ver. A ver, no te voy a mentir. Lo último que vi de Bukonohiro fue porno. Ahora. Ahora mismo. Lo estoy viendo. Ahora mismo. Ahora mismo. Lo estoy mandando a Discord. Todos tienen que saber. No, lo estoy viendo. Lo voy a tirar al stream ahora. Ah, ya ves. Sí, sí. Vende capos 150. Ah, esos capos ven. Están baratísimos. ¿Cómo se llama? Están metos, ¿no? Que Bukonohiro. No, por favor no boten eso. Que me van a ganar botar el stream. El yun de la tipa rosa. Eh, ¿cuál de todos? Y la mejor parte. Los que chippé en Auroraka con Bakugo. No tiene Bakugo. No tiene... No tiene sentido, boludo. No tiene... Ni un puto sentido. Alguien ve eso y dice. No, esta es una pareja... Decente. Sí, sí, sí. No, no tiene... No le llega, boludo. No le llega. El poder del desarrollo tridimensional. No, que Bakugo tiene. Ah, sí conozco ese Hunter Negro. Sí. Pero está dibujado con el pico. Le dicen die. No, chavo. Ah, sí. Sí. Esa es la parte 4. Ay. Esa es la parte 4. Esa es la parte 4. Sí, la... Sí, po. Sí, po. La parte 1 se coge a su mamá. La parte 2 se coge a la mamá de Bakugo. La parte 3 a Auroraka. La parte 4 a la... La... La rosada. Y la parte 5 está con Auroraka y la rosada. Lo peor es que entiendo de qué te referís. ¿What? Sí, sí, sí. Todos entendemos. Todos los mismos acá. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad, Roy? Sí, sí. Bueno, Bakugo era el que explotaba, ¿cierto? Sí. Es que no se puede hacer una paja por el miedo que se le explote la pijo. Ah, sí. Qué malo. Por eso está enojado. Bakugo... Ah, qué paja esa guaya de que... La gente funaba Mineta por ser el Comic Relief. Y Bakugo era el tipo de... Ah, Bakugo, mátate virgen de mierda a un saco. Güey, hay que... Ah, lo va a pegar a las mujeres ahora y todo. Hay que... Es el más jugable de la serie. Y ese es el personaje protegido por el fandom. Sí. Y el fandom blanco. El más jugable. Porque con el chiquito se cayó en un río. That's it. There is no punchline. Y directamente el buen... Es Penca porque vio... Ah, el... Cómo se supone que este cabro chico que no tiene poder está haciendo menos conmigo. Ya sé, voy a hacer la vida insufrible. Listo. El número uno... El personaje más querido. Esa es la verdad, la tinechica, hijo de puta. Y ahí están en el top uno de los personajes masculinos de la serie, güey. Igual lo veo. Muchas veces. Muchas veces. Lo veo. Ahí está Shinji, está Baki, güey, y está el culiao. Sí, a vos de Baki. Estamos hablando del Baki, que yo creo, ¿verdad? Sí. Sí, Baki. El de la serie va aquí. Va aquí. Ahí igual tú te das cuenta que entonces... Las fanbis de Boku no Hero o Boku no Pico son puras mujeres entonces, fué. Sí. Es que... Ay, pero son todos menores. No le gusta a mi neta porque hay cochinos degenerados y el Baku, ay, sí, hace mi mierda de robo. Exactamente. Es porque mi neta es feo. Exactamente. Es por el pañal, ¿cierto? Sí. Es por el... Camilo, ¿por qué? ¿Por qué hay a mis papás si no vas conmigo? Yo estoy hablando contigo. Estoy calmado. Camilo, yo estoy calmado. Camilo, estoy calmado. Y tú en vez de hablar conmigo vas a buscar a mis papás. ¿Por qué estás eso? Estás, eh. Camilo, yo estoy avisando para que te metan a la cárcel, ¿ok? Camilo, yo no he cometido ningún delito. No. Eh. Intento de homicidio. ¿Cuánto rato me estrangulaste, Camilo? ¿Cuánto rato me estrangulaste? Camilo. Lo estoy temblando. Para ahora, voy a poner corchea y el primo en YouTube para acordarme que existe eso. Corchea y el primo. Yo estoy tranquilo. Estoy calmado. Spacion7 o corchea. Se pelea con su primo y le hackean el canal. Yo vi el video que decía, se pelea con su primo y su papá y no sale nunca su papá, así que es una estafa esa wey. Corchea golpea a su primo por no pagarle 100 dólares. Huevito rey, Ives, algo, Space, Ronin7, corchea. ¿Qué? ¿Qué fue el clip de ahí? Sí mismo, sí mismo. Jajajaja. Bueno, ¿cuántos clip de ahí querían en el título? Sí. Ah, es que el que lo subió se llama huevito rey. Miralo huevito rey, chaval. ¿Qué es esto me hiciste, Camilo? Camilo, me hiciste así. Camilo, mírame. Me hiciste así. Esto es una amenaza de muerte. Camilo, esto es una amenaza de muerte. Camilo, esto es una amenaza de muerte. ¿Verdad que repiten como 10 wey en cada parte del video? Es una amenaza de muerte, Camilo, me amenazaste de muerte. ¿Qué hay que decirle al respecto? ¿Amenazaste de muerte? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ni facho? ¿Por qué ni machita? Jajajaja. Este de cochea de champúrido explicando por qué se peleó con su primo y su papá, Space Ronin7 huevito rey. Eso debe ser después. Space Ronin huevito rey. ¿Verdad? 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 Lo peor es que pasaba diciendo, estoy transmitiendo a mil personas. Es oficial revenge. ¿Verdad? 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 ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres trampista? ¿Por qué te manda la cabeza? No lo merecimos a corchea, boludo. Va a tener que hacer algo, corche, se lo van a llevar de nuevo al sanatorio. Ay, no, no, tenemos que atraparan con vida. Y al parecer de verdad es como a la cárcel, o salí evangélico o salí violado ahí. Intentó hacerlo pasar como evangélico y pasó que no fue así. Para el Arkhan de nuevo, boludo. Y, Horny, ¿qué vas a contar, Games? ¡Ahhh, conchetumare! El Arkhan. Era, era, sí, era transexual todo este tiempo. ¿Me estás diciendo de meme o no? ¿Qué? ¿Me estás diciendo de meme o qué onda? No, no, te estoy diciendo meme, de verdad, era transexual todo este tiempo. Como lo dijiste, era transexual todo este tiempo. ¡Jajajajaja! 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 No, no estoy jodiendo. De verdad, era. Y desapareció, ¡comámoslo! Ahora tenéis que decirlo, ¿eh? Para que no te funes, Horny. Vamos, lecciones que hemos aprendido en estas ediciones de Radio FUNA. Eh, curar es bueno Les dejo esta hermosa imagen, dice el Chekal Mientras no hacen los huesitos, igual estamos bien Van a hacerlo güey, eso no quiero Maravilloso lo imaginan, subar a Chile ¿Es el primo pegado en la corchilla? Ay, voy a ver esa güey Bueno, Marcus teñió el pelo, así no tenía el chiste Funar al megahorn, el infunable, ven, soy infunable Mañana funar al megahorn ¿Sabes lo que tengo que hacer? ¿Cómo se llamaba el bote ese para hacer historias? El iDungeon El iDungeon Y hacer una historia que se trata de funar al horny La fantasía definitiva A ver, ahí, dungeón Acá estamos Hacemos una Hacemos una cuenta en Twitter Días sin que el horny ha sido funado Y todos los días pone cero Demonios Yo creo que la próxima edición de radio es funado Va a ser o fun al horny O manual de supervivencia va a no ser funado Bueno, los dos Así que ponte las pilas horny para que te funen Ya escuchaste Debo pedirle ayuda a los expertos, chabón, nadie tiene el teléfono del cero ¿Sabes qué? De verdad la conclusión de este episodio es Yandere debe de muy penca hablar de él Es tan penca que no tenemos ganas Es que no es un tema para hablar, es un porudo No lo merece No lo merece, no te dan ganas de hablar Cumplimos la tora y no nos habló más de él Es mejor hablar de la hueá esta Del Sonic y el corchea Sí, el corchea Que de él Aguete corchea, men Que es suspansión permanente Pero hay una foto tuya en un poto Horny, ¿por qué? La foto del poto Siempre me daba de comer para que me pareciera el gordocun Ay, el gordocun Ahora tiene huevos Ahora dice las cosas de frente Después tengo que streamear Ya pasaban las dos, así que yo creo que vamos a cortar pronto Igual esta fue la edición más chistosa encuentro yo de Radio Funa Es que cada tonto hay que hacer una Radio Funa, aunque no haya Funas Recuerden que pueden mandarnos nuestra Es el nuevo Dale Color Ah, sí, somos el reemplazo de Dale Color, chao Es necesario Somos el nuevo Dale Color a este punto Eso, Dale Color, nuevo y mejorado, ahora con más Sí, yo quiero ser el Fluffy ¿Quién soy yo? A ver ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Jorni? ¿Qué eres pedazo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, la concha de la lora Me voy a ver el video del corcheo ahora ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Jorni? ¿Vos querés trampista? ¿Vos querés machista? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy calmado, Jorni, estoy calmado Jorni, estoy streameando a mil personas ¿Qué tienes que decir al respecto? Ay, está ahí No, cállese No pinto nada No pinto se bebe Ya, vamos a cortar Una palabra al cierre, cabros Sobre lo que sea No le voy a pedir Sobre el Chandeledef Porque no hay mucho que decir más que Es tonto y esto no va a terminar bien Bueno, eso es cierto Lo único que le puedo decir es Puta, gente Cuidado con el Revenge No vieron que salió en una imagen Que dice ¡Más y más y más! ¡Levanto a decir eso! No tenía cuidado, boludo Intente, Goku, no lo hagas Mucho cuidado Y ya no me hace Revenge Bueno, el Fluffy está en mi boca ¡Conche su madre! Voy a ir a su casa y le voy a cagar a la piña Miren, lo único que tengo que decir es que Nada Bueno Se cumplió el nombre de Jandereded is Dead, ¿sí? Sí Yo como que te fudo, no weón, ya Se senta en la tienda de TV Gente, ¿por qué hacen eso? Ponte con el reposting, por favor El reposting Jorni, ¿por qué compraste el CD prohibido de Rostalgia? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Por qué son machitas, cabra? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede evitar una cucha de tu madre ¿Cómo es el CD prohibido de Rostalgia? ¿Por qué suena como un creepypasta la weón? Mira, en el iceberg de Radio FUNA El CD prohibido de Rostalgia va a estar como al medio Un poquito más arriba del esqueleto de Guasso Arriba tiene que usar el parapedos De F.T. Rivek Ya lo vamos armando, boludo ¿Qué pone más abajo? ¿Qué es súper turbio, boludo? ¿La imagen de Jorni con el culo? Último nivel Jorniculo Doodnot Research Onda, en los últimos niveles es El Hunter en realidad es mujer Horny y Miser son la misma persona Huancabán no tiene voz Huancabán está muerto El parche no existe El parche de una inteligencia artificial El verdadero Fluffy fue FUNAO hace mucho tiempo La aparición del parche El grupo financiero son la misma persona Sí, lo sabía La aparición del parche loquiendo El huancabán no tiene mil seguidores El corchea sí estaba calmado Eso gente, nos vemos en el próximo Radio FUNA Les recuerdo que mañana A la nuera de la noche en Chile Sale The Final Stage Así que ustedes lo quieren ver Va a estar en Hot Rit, va a estar en Megatrash Y nadie más Pero ustedes lo quieren ver Porque es divertido Y nadie más ¿Van a estar en vivo siquiera? Sí, vamos a estar en vivo Ah, muy bien Se pusieron un acorde a los tiempos de ahora Sí, sí, sí Si no, no ve nadie Bueno, cuídense gente Muchas gracias por estar acá Patas Patas Ahí se ven gente